Bueno, primero, gracias por venir Vamos a hacer un... Bueno, empieza la temporada 2 de O3D No sé si habéis visto ya que en el Discord bueno, para los que sois nuevos en el Discord hay un... lo tenemos como gamificado dentro de las posibilidades de Discord y es que según vamos ayudando en los canales de ayuda contestando o respondiendo preguntas va recibiendo como experiencia entonces, según vaya subiendo de nivel esto es una fricada, pero bueno vamos, se va asignando, hay un bot que va asignando colores colores de Warcraft, tal cual vamos, primero eres gris luego eres blanco, o sea, tu nombre es el gris luego blanco, luego verde que es raro, luego azul, que es poco común todo esto es como de Warcraft luego eres azul, que es mágico morado, que es épico y naranja, que es legendario vale pues, si llegáis a nivel 15 si hais rango azul estamos mandando, regalando esta camiseta, ¿vale? bueno, no es exactamente este color pero bueno, es la camiseta Odin 3D ahora pondrá Odin 3D es que esta es la antigua entonces estamos regalando la camiseta y para los que llegan a naranja les regalamos la camiseta y una alfombrilla del concurso de los Mimic entonces, bueno como esto lo vamos a reiniciar dentro de poco todos empezamos a través de cero no pasa nada pues hay otra oportunidad para conseguir los premios en la temporada que viene pues será otro premio ya se les ocurrirá algo bueno, esto es un poco para fomentar lo que es la la participación en Discord que va bastante bien pero bueno, somos ya 2000 así que ya os contestáis solo quitáis mucho trabajo pero bueno no, está bien, está bien calla colaboración vamos a por esa camiseta pues tenéis tenéis poco tiempo porque vamos a reiniciarlo dentro de poco en cuanto tenga las oficinas que ahora, como veis todavía estoy en casa en cuanto tenga las oficinas reiniciamos los niveles y demás los que hayan conseguido rango azul para arriba tendrán una insignia especial a ver si conseguimos ponerlo para que se sepa el reconocimiento de haber llegado a ese nivel la temporada 1 Odín preguntan ¿cómo se llama el canal de recursos? ¿recursos? ¿directos recursos? ¿directos recursos? está arriba del todo en canales de voz y vídeo es que lo he metido ahí lo acabo de crear ahora para meterlos ahí voy a compartir ¿vale? y así lo veis coño, ya lo ven tocará un directito cuando tenga las oficinas ¿no? claro hombre claro si las oficinas mejor no te las enseñes están hechas mierda ahora están reformándose pero ya casi yo creo que en dos semanas ya estoy allí metido y no en casa a ver si la pandemia me lo permite reforma la oficina efectivamente vale mira esto lo tenéis ¿te recorgo? ¿me veis? si no? vale tenemos mantenía si te ve vale si eso es es que cuando le debo compartir pantalla os he perdido a todos ahí vale si mira lo tenéis aquí en directo recursos de hecho toda esta gente ¿qué hace aquí? espera pero ¿qué hacéis aquí? iros al directo de zoom hasta luego ala sé que hacen ahí eh sí aquí en directo recursos tenéis todo puesto los madcaps un par de se van un par de de addons y abajo está el concept ¿vale? que es el que vamos a usar para hacer la el taller el taller vamos a hacer una calabaza así radioestilizada que me dibujo macho Dani debo decir que me la he hecho súper rápido le odio pero para para bien claro eh sí es envidia sana como le cortaba las manos para ponerme las yo pero pero no funciona así si no entonces vamos a hacer esto eh yo lo voy a hacer en blender voy a intentarlo de nuevo porque quiero seguir prácticamente tengo que obligarme a usar esculpido para blender porque cada vez me está gustando más ¿vale? entonces lo voy a intentar en blender bueno yo lo he hecho esta mañana más o menos eh ahora lo voy a enseñar como queda y lo vamos a empezar de cero todos podéis hacerlo en cibras da igual esculpir es esculpir de hecho ahora mismo tanto el workflow como los pinceles son muy parecidos entonces tampoco hay muchas diferencias si alguien lo está haciendo en cibras y y no encuentra algo que esté usando en blender que me lo diga me lo diga por voz o por texto si José me avisa y y le digo la conversión ¿vale? buenas hola 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 vale a ver espero que te me diga mucho si si una pregunta los 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 ahora te lo digo vale lo que vamos a hacer es esto yo he estado medio haciéndolo esta mañana para para orientarme ahora un poco y no es muy perdido pero vamos bastante bien me ha funcionado blender bastante bien me ha respondido bastante bien quería instalar los pinceles de orf en blender y no sé qué a pasar la 2.9 no se han roto no funcionan algo han cambiado en el modo school que no funcionan pero bueno lo he hecho con los pinceles que vienen y ya está pero bueno vale voy a romperlo todo voy a reiniciar todo esto hola y ahora digo como como funciona un poco el modo school y lo básico están mis hijos a tope gritando pero bueno vale pues a ver que me coloco el coche por algún lado a ver vale yo lo que hago bueno si estuvisteis en el otro directo el taller de 4 horas no fueron 3 o fueron 4 no me acuerdo 3 pues fueron muchas horas 4 4 horas yo espero no estar 4 horas hoy no estándar tampoco te creas que estamos porque vamos a hacer todo el proceso pero hoy solo es cool porque no quiero tirarme 4 horas me mata mi familia así que lo vamos a hacer poco a poco vale ya sabéis que en blender simplemente arrastráis ahí el concept en una vista a poder ser que esté recta no lo pongáis así porque os saldrá esto ahí como torcido y ponemos ahí el concept y ya está vale voy a poner también los atajos de teclado que se vean por ahí vale vale entonces bueno vale antes de nada bueno ya habéis visto que que he puesto la web nueva antes que se me olvide para los que no lo habéis visto pues hemos renovado toda la web si veis algún fallo alguna cosa alguna falta lo que sea o algún link que no funciona avisarme porque es que hemos cambiado todo completamente entonces puede estar todo un poco tocado vale también he añadido el sistema este nuevo de membresía el de 3d plus que es donde se van dejando todos los directos que vamos haciendo vale este es para todo el mundo porque es el primero lo estoy haciendo en abierto de hecho ya hay otros que han estado en abierto también y aquí voy guardando todos los directos vale son 9.99 al mes y pues vamos a hacer eso los talleres directos tutoriales estoy haciendo un curso también exclusivo para para otros de plus vale y además esto incluye también los 4 cursos de iniciación vale durante mientras tengáis el plus pues podéis usar los 4 cursos si no tienen ningún curso comprado bien si ya tienen los 4 comprado pues lo siento mucho pero es así pero bueno y luego si tenéis el curso de criaturas tenéis 3 meses de plus vale para probarlo cualquiera que tenga curso de criaturas os ha llegado un correo con un código que podéis para haceros los 3 meses gratis si utilizáis gmail como no tiene correo basura va a como se llama el correo basura no se llama se llama spam se llama promociones creo que promociones se llama anuncio me parece es promociones yo lo tengo a mi me pone a mi me ha llegado al móvil pero no me llegó a mi me dice anuncio ah pues a mi me han dicho que cae en promociones no lo sé vale pues si con el curso avanzado hay 3 meses de plus vale es el de criaturas vale pues ya se acabó la cuña publicitaria vale tenéis blender todos abiertos la idea es que yo lo voy haciendo y vosotros también si tenéis dudas me vais parando no hay ningún problema porque me cortéis dime lo que has puesto así de para descargar como lo ponemos en blender en plan los que son pero novatos del todo a ver no mucho pero abres blender en una vista frontal o en el 1 el teclado numérico pues simplemente arrastras la imagen ahí al fondo y ya lo tienes vale sin más se te crea como una cajita que tiene la imagen que no sé vale si podéis mutear el micro y solo desmutearlo para hablar para no meter mucho ruido pero si me tenéis que parar me paráis vale pues nada vamos a empezar es sencillo vamos a intentar o sea vamos a esculpir en blender pero vamos a aprovechar la parte que tiene blender de modelar las herramientas que tiene blender para para sacar esta forma vale pero es que hay un ruido de fondo y no sé quién es aquí no lo puedo ver a ver si se ve y me lo puede solucionar ¿puedes mutear el ruido? es que no veo no me salta venga pues es muy fácil vamos a empezar con una figura lo más parecida posible al al aquí en mesh creamos una esfera y nada no falta ni configurarla ni nada más o menos así no va a valer porque vamos a trabajar con el dynamics de blender que se llama rimesh pero básicamente es lo mismo ¿vale? vamos a intentar cuadrar un poco la forma para los que hayan esculpido mucho pues más o menos lo tenéis claro pero para los que no lo que vamos a intentar hacer es empezar con una forma sencilla intentar dar la forma más parecida posible siempre poco a poco no intentar meter mucho detalle no que sea el error que se comete al principio cuando estás empezando a esculpir que quieres meter ya todo el detalle final no vamos como muy despacio primero hay que encajar sería una fase como de blocking y vamos a encajar el objeto a ver el objeto que elegido es muy sencillo porque es una pelota casi pero bueno tiene su cosa vale voy a entrar en edit mode con el tabulador siempre y cuando tengas seleccionada la esfera claro y ahora pues voy a intentar darle un poquito la forma que tiene la calabaza pues si selecciono aquí el vértice de arriba y activo el proportional con la O el proportional es este botón de aquí que nos permite ahora si movemos con la G nos permite mover así este círculo es como si venís de Max el soft selection con la rueda del mouse se puede hacer más grande más pequeño entonces como que para mover está está muy guay porque nos permite ahí por ejemplo si ahora yo escalo o sea si yo muevo lo de la G lo de la Z para mover arriba y abajo vamos a achatar esto un poco por aquí abajo selecciono el vértice de abajo lo muevo ahí igual que vale para mover vale para escalar si le doy a la S bueno en proportional pues según el radio ¿no? esto con el mouse según el radio que pongamos pues podemos dar más forma ahí más o menos perdona Odín ¿puedes mostrar cómo es de nuevo para importar lo que has dicho? perdón para la imagen nada muy fácil no no lo otro lo de mouse y lo de cuadremes que muestre en pantalla gracias como que los addons dices no te preocupes cuando haya que usarlos te los cuento ¿vale? tú tenlos ahí preparados tener zip preparado no hay falta que los comprimáis tener los addons ahí bajados y cuando estemos en esa parte digo cómo instalar los addons vale pues venga vamos a un poco de forma de calabaza así vale esto también incluso si haces al clic en una arista y seleccionas el loop puedes escalar todo el loop y con alt s que se escala en la normal en vez de escalar así todo con alt s puedes escalar ahí más o menos a ver espero que me quede por lo menos igual que bien que cuando lo he hecho esta mañana tranquilamente pero bueno si no pues siempre tendremos la otra vale vamos eso vamos a intentar dejar más o menos la forma vale para que esto no se vea así faceteado que le dé mucho mucho asco botón derecho y 6 smooth vale sin más ya se ve suavito en fibras esto no existe entonces a veces blender nos va a confundir porque parece que tiene más polígonos de los que tiene entonces para los que quieren tener más control podéis poner el 6 flat que es el que viene en fibras si estáis muy acostumbrados a fibras y y ya está pero bueno 6 flat 6 smooth lo que queréis ver vale entonces ahora quiero sacar los lo que son los la forma los ojitos estos ¿no? esto que tiene aquí a ver que me pongo el concept delante que me lo he quitado a ver esto por aquí esto por allá vale bueno de hecho creo que esto ahora que lo veo lo voy a tocar un poquito yo creo que esto cuanto más calma pues mejor lo dejáis es importante es importante que las formas base pues sean lo mejor posible cuanto mejor sea la base aunque en este caso ya sabéis que es muy sencillo cuanto mejor sea una base mejor queda el resto si intentamos meter detalle muy pronto y la base falla todo falla pero si la base es buena es posible que aunque el detalle que pongas por encima sea un poco este peor hecho quede mejor vale eso es muy importante que que lo interioricéis vale siempre que que escalemos esto recordad hacerlo en edit mode no lo hagáis en object mode con la S porque estaremos tocando la escala que esto está aquí en el menú de la M esta escala está en 1 y para esculpir necesitamos que esté en 1 porque si no los pinceles van a salir deformados si yo ahora escalo en object mode como veis se estropea la escala entonces voy a reiniciarlo con alt S y reinicio la escala si por lo que sé lo habéis hecho habéis escalado aquí en object porque os parecía más fácil y os gusta la forma si queréis que esto que habéis deformado sea lo bueno sea lo correcto podemos aplicar esta transformación con control A y aplicar rotación y escala entonces esto va a ser ahora la escala buena vale pero hay que aplicarlo si no el school va a fallar vale pues eso quiero hacer los ojitos que creo que van pues como por aquí y luego la boca pues va ahí y demás ¿no? entonces se puede hacer muchas formas se puede hacer con máscaras se puede modelar y recortar se puede hacer de mil maneras yo he estado probando esta mañana y he llegado a una que me ha gustado bastante que es bueno antes de nada voy a salvar control control s k oh le da cancel 1 ok vale que es como recortármelo aquí con esta forma directamente encima del concept voy a poner el 3d cursor aquí con shift botón derecho y para que ahora cuando cree un objeto salga ahí un shift a plane el plano se ha creado ahí lo que pasa es que como está tumbado no lo vemos entonces le voy a decir aquí que salga de forma frontal a la cámara se va a alinear a la cámara como estoy en la vista frontal pues se va a alinear al frente entonces tengo aquí un planito y con esto si entro en edit mode podemos voy a desactivar la proporción que si no se va a complicar podemos darle la forma del ojo como no veo nada con alt z pues tenemos la misma transparencia y ya está así lo vamos viendo entonces le voy a dar aquí la formita del ojo así con alt d voy a crear una arista nueva un vértice nuevo según donde tengamos el mouse si lo tengo aquí lo crea aquí y si tengo el mouse por aquí pues lo crea aquí si yo tengo el mouse aquí y hago alt d lo crea en esa dirección y si lo hago aquí pues lo crea en esa dirección ¿vale? entonces de esta forma es como bastante sencillo ir sacando una silueta alt 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 ahí más o menos tampoco tiene que ser súper detallado de hecho intentaría que no tuviese muchos muchos polígonos ¿vale? si nos hemos pasado y queréis quitar uno pues con control x disolvéis el vértice y ya está ¿vale? para la boca esto se ve un poco mal porque el plano este está justo en la misma distancia que el plano de atrás voy a mover el concept y lo voy a mover un poquito para atrás y ya está con la G que si no hace ahí errores de visualización ¿vale? y ahora este planito lo voy a hacer shift y lo voy a duplicar lo voy a poner aquí y con esto voy a hacer la boca ¿vale? la boca en el concepto es asimétrico lo que pasa es que si me pongo a esculpir o a modelar ahora con asimetría no acabamos nunca si vosotros tenéis tiempo para hacerlo asimétrico pues va a quedar mejor evidentemente pero vais a trabajar el doble así que cuidado con eso vale pues vamos a ir aquí como si fuese más o menos el centro y vamos a darle aquí la forma de los dientes vale a ver si todo esto me sobra de momento lo voy a quitar control x este lo voy a llevar aquí va súper rápido puede ir súper rápido ya bueno no pasa nada ahora paramos y bueno es que aquí no se puede compartir pantalla claro esto como lo podríamos hacer para que pueda ver vuestras pantallas no porque si os pongo compartir pantalla no no podéis todos a la vez ¿no? no claro no es que esto el zoom yo puedo compartir pantalla pero es que entonces voy a saturar esto creo le puedes dar le puedes dar permiso de compartir pero es individual no puedo veros a todos que es lo que me gustaría no es como en el en el discord se puede vale cuidado ahí vale si por lo que sea el alz no es suficiente hay aquí una opción en los overlays que se llama hide and wire aquí en esta pestañita que hace que sea totalmente transparente entonces aquí se ve un poquito mejor vamos trazando así vale esto igual intentar que no tenga muchísimos polígonos más o menos con que tenga la forma suficiente vale voy a seleccionar la forma exterior más que la interior ahí vale también el dibujo ahora está en perspectiva entonces habrá que corregir un poco esto vale una vez tenemos esto este este dibujo me lo voy a llevar aquí como si fuese me lo voy a poner aquí delante como si fuese eso los ojos lo voy a escalar como si fuesen los ojos de la y la boca de nuestra calabaza vale esto necesita simetría así que modificadores simetría mirror y está saliendo mal porque nuestro origin nuestro pivote está ahí entonces como esto se calcula a través del origin pues la simetría la va a hacer a partir de aquí no pasa nada le podemos decir de los modificadores le podemos decir aquí que utilice la esfera que en principio tiene el origin en el centro como objeto de como pivote intermedio entonces si movemos la calabaza pues siempre va a seguir su origin en vez del suyo el del objeto que le hemos dicho entonces ahora esto en edit vamos a moverlo un poquito algo así voy a activar el clipping para que se solape en el centro y vamos a colocar un poquito los ojos estos irían un poquito más para acá ahora con el proportional si lo hacíamos con la podemos mover todo como no queremos que se nos mueva los ojos aquí hay una opción del proportional si le damos aquí esta pestaña que se llama connected only entonces ahora muevo el proportional pero como no está conectado a los ojos solo se mueve la boca vale entonces para que esto pues esté más o menos dentro de la boca no vamos a hacer una boca más grande que la calabaza y más o menos así pues aprovechamos y recolocamos todo un poco jugando con el con el radio con el radio aquí aumentándolo con el mouse vale luego esto si queremos seleccionarlo todo pues ponemos el rapón encima le damos a la L y todo lo que esté conectado pues se va a seleccionar vale ahora los ojos van un poquito por aquí y lo que le voy a hacer es una nariz voy a duplicarme esto directamente shift D a ver cuidado quito el proportional shift D esto lo hago pequeñito lo he roto como veis soy muy vago si ya está hecho no voy a hacer otro con ojo ese y ya está vale a ver también ahora cuando tenemos los ojos y la boca es un buen momento para para ver si la forma que estamos haciendo está bien vale voy a desactivar el heading web que tenía activo ya sabéis que si hay cualquier botón en blender que os que os gusta con botón derecho lo podéis añadir a favoritos bueno aquí tengo que quitarlo porque ya lo tengo en favoritos os sale añadir a favoritos y con la Q tenéis el menú de favoritos donde podéis meteros todos los botones que queráis siempre que estemos en edit mode en edit mode están los favoritos de edit mode en object mode los de object mode en sculpt los de sculpt entonces los podéis tener clasificados claro yo tengo como uso mucho el heading wire pues lo tengo aquí en la Q y lo quito de aquí ya está no tengo que estar buscándolo ni demás bueno pues vamos a seguir con un poquito de forma esto antes de seguir con el proportional le he dado la O para volverlo a poner Odin dime oye respecto a los quick favorites mira ponte el quick favorites resulta que cuando aparece el menú fíjate que las palabras tienen un y un bajo ¿vale? en cada palabra puede así decirlo fíjate ¿vale? y entonces exactamente es como el atajo instantáneo después del quick favorites pero no lo tienen todos ¿no? funciona con la mayoría pues mira ni heading wire ni phase ni wheelframe ya esas no lo tienen pero el side active si lo tienes sería la S si todos los que son un botón parece que no lo tienen ¿no? exactamente o sea puedes hacer QC si quiero poner esto en circle a ver QC ah sí pues sí más fast más fast todavía más fast más quick vale ¿cómo has cortado en el centro justo? perdona es que no lo he visto ya la forma esta sí no la he cortado le he puesto un modificador de mirror tienes que añadirle el modificador de mirror y activar el clipping para que esto se quede pegado porque si por defecto viene quitado si mueves pues se separa pero si activas el clipping en cuanto te acercas se queda pegado yo lo voy a quitar me voy a alejar lo voy a activar y se solapa y una vez confirmas con clic izquierdo ya si vuelves a mover ya está ahí solapado eso sí la sencillez del poder ¿eh? la sencillez del poder sí la sencillez del poder y importante que que el objeto de mirror selecciones algo o tienes el pivote bien que no suele pasar o le dices que que la calabaza es el el objeto que te va a hacer de pivote vale a ver esto no sé más para arriba más para abajo pues esto hay que dedicarle un rato hasta que estemos a gusto con la con la forma vale voy a salvar y ahora lo que vamos a hacer es pasar esta forma a la calabaza ¿cómo? pues hay un en Blender una herramienta voy a entrar en el modo aquí un momento hay una herramienta en Blender que es el el cuchillo el knife que si la sale a Q pues te sale un cuchillo y tú puedes estar aquí modelando y tal ¿no? entonces lo podíamos hacer con eso pero moriríamos de pena y además es un rollo porque estamos en una superficie que es curva bueno un rollo pero si seleccionamos los dos objetos a la vez creo que va a funcionar así a lo mejor tengo que hacer otra cosa antes pero bueno vamos a ver si seleccionamos los dos objetos a la vez y entramos en Edit y ahora vamos hasta mes knife project y rezar para que esto funcione si le damos ¿veis? toda la forma que habíamos hecho se ha proyectado ahí y ha cortado ya toda la forma ah ese es el project que me contabas en la mañana sí eso es mola mola un montón vale tenéis que entrar en Edit tenéis que seleccionar los dos objetos entráis en Edit no hace falta que seleccionéis nada podéis quitar la selección con Alt A para quitar todo y nada en Mesh Knife Project tenéis que estar en Vista Frontal porque si esto lo hacéis así Mesh Knife Project pues va a proyectar ¿veis? con este ángulo pero si estáis en una Vista Frontal Ortográfica pues la proyección va a ser para adelante si estáis así pues va a proyectar como ahí en diagonal no sé que lo tengáis en cuenta si estáis en Frontal pero no estáis en Ortográfico que estáis en perspectiva con el cinclo del teclado numérico se cambia eso Preguntan preguntan ¿es necesario que alguno de los dos sea el activo o da igual el orden? da igual el orden diría que da igual el orden vamos a David dice que funciona y que mola voy a probar con un cubo rápidamente ¿vale? un cubo y una esfera selecciono los dos voy a hacer voy a hacerlo al revés este primero y luego este pero creo que da igual select nice project no perdón mesh nice project disculpa Odín que me me perdió el inicio la la el mirror que has aplicado a la boca y tal que era un plano si lo he hecho a través de un plano he creado me he puesto aquí en el concept he creado un planito con SIFA y aquí lo he puesto en alineación a la cámara vale entonces ya aquí me he puesto a a fatigueras lo he puesto en transparente y pues he empezado aquí a vale 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 eso es perfecto perfecto ya está perfecto gracias pues a lo mejor sí que tiene que ver el activo a ver edit model nice project no no le mola mucho si es una malla así yo creo que con un plano sí voy a borrar esto a ver pues ahora no me lo está teniendo a decir en algo más sencillo a ver nice project ahora vale sí ahora creo que voy a gustar mucho del nice project no esto es una solución a ver esto es muy cerdo a ver es cerdo esta geometría es muy chunga pero por la regla vamos a esculpir entonces no pasa nada pero esto digamos que no vale o habría que trabajarlo mucho para dejar esta geometría limpia porque esto mete aquí unos cortes que no hay que dar a verlo un poco cacahue pero para lo que vamos a hacer está bien vale vale pues ahora lo que voy a hacer es hacer el hueco de la calabaza muy fácil esto nada yo le doy a la c para sacar la selección circular que me mola mucho y con la rueda del mouse esto se hace más grande más pequeño estoy en modo caras eso sí la selección circular si estás en vértices funciona igual pero quiero seleccionar caras ahora le doy al 3 y a la c y aquí selecciono esto esto mira voy a hacer otra cosa antes para ser más vagos todavía vamos a borrar la mitad del objeto para hacer un mirror a esto antes de estar teniendo que seleccionar aquí y aquí yo los mirror los podemos hacer con una cajita de selección simplemente arrastrando pero cuidado que por defecto no selecciona lo de atrás hay que poner al z o transparente dime para poder seleccionar me preguntan qué diferencia habría entre hacer esto y una boleana será mejor esto o la boleana es que la boleana te va a crear grosor ¿no? y yo creo que el grosor se lo quiero dar ahora yo o sea con un modificador de Solidify y crearle yo lo grosor que quiera a todo quiero hacer todo lo interior además entonces yo no sé con la boleana podría hacer el agujero pero no el interior de la clavaza y tampoco son mis amigos de las boleanas vale entonces podemos seleccionar la mitad si ponemos la transparencia con la z pero a veces bueno ahora he tenido suerte y he seleccionado todo bien yo para las simetrías tan exactas lo que hago es seleccionar un vértice del centro que sé que está en el centro y en Select si no recuerdo mal tienes un Size of Active entonces le das y él ya te pone la mitad tú de hecho puedes cambiar el eje si quieres el positivo el negativo X y Z y esto como está en vértice lo paso a caras y ahora ya está lo borro X faces podéis ir una cosilla para la gente del chat porque hay gente que a lo mejor le cuesta seguir más el ritmo y claro los directos se guardan les he dicho si tienen la membresía se guardan pero este al estar en abierto no sé si lo subirás a YouTube o algo si este lo voy a subir a YouTube no hay problema va pues eso pero el segundo que es el que mola no no hombre este también mola si no este este va a ir en YouTube vale habíamos cortado la mitad y le metemos al modificador mirror igual que el que habíamos visto antes y igual le activamos el clipping para que ahora solo tenga la baja a la mitad voy a activar este botón para verlo en todos lados y así no tenemos que estar seleccionando todo dos veces vale pues selecciono esto nuestro naricilla la boca borraste la mitad ¿verdad? para hacer un mirror ¿verdad? sí eso es he borrado la mitad y le he puesto el modificador de mirror y ahora pues cualquier cara que vale creo que tengo todo ¿no? sí no me falta ahí un no vale pues una vez lo tienes lo borramos con la X borramos las caras y ya tenemos ahí el agujero hecho Odín dime ¿me has dado cuenta que cuando haces la proyección con el cuchillo sí te lo dejas seleccionado ya lo que tienes que quitar después es verdad lo que pasa es que como me he puesto a explicar otra movida me lo he cargado más o menos estoy viendo que algún error comete o le di yo sin querer y seleccione algo más o algún lado falla ¿el qué? no no le di yo le di yo está bien sí se queda seleccionado sí sí se queda seleccionado lo que pasa es que me he puesto a explicar otra cosa y he quitado la selección es verdad nada más hacer el Night Project se queda seleccionado lo puedes dar al X y lo borras sí sí vale pues ya tenemos más o menos la cara evidentemente esto molaría más asimétrico pero bueno es lo que es lo que hay ahora vamos a añadir un modificador de grosor ¿no? que se llama Solidify aquí en modificadores Solidify entonces con esto añadiremos el grosor no os preocupéis porque se vea terriblemente mal ahora esto es normal porque nuestra geometría es terriblemente mala pero veis ya ha añadido un pequeño grosor ahí un poco de grosor voy a activarle este botón para ver bien el grosor y ahora en Thickness podemos subir el grosor vale entonces negativo positivo es un negativo más o menos que sea como el de concept más o menos algo así voy a exagerarlo un poquito más porque siempre es muy difícil trabajar con con grosores muy finitos entonces prefiero exagerarlo un poquito más vale si se ve muy mal no os preocupéis esto es porque la geometría es muy mala ¿se podría solucionar esto? sí pero nos va a dar igual porque cuando pasamos a escupir esto se va pero bueno si lo quisiéramos ver un poco mejor si activamos aquí en el Logite Data el Normals Autosmooth pues lo veríamos un poquito mejor ¿vale? porque vamos a hacer un smooth por ángulo entonces podemos buscar un ángulo que sea un poquito mejor para que las partes interiores se vean también suavizadas lo que pasa es que hay un momento que si lo pones muy alto se ve igual de mal que antes pero bueno lo vas bajando y lo dejas como por ahí ¿vale? simplemente para que nosotros lo veamos un poco mejor no significa que esto lo podéis usar para un juego que es una caca de geometría ¿vale? habría que hacer más adelante una topología dejarlo todo limpio y demás pero está bien tenerlo así con modificadores porque ahora es más sencillo ver un poco dónde estamos fallando y poder corregir cosas a lo mejor tened en cuenta que este grosor es falso ¿vale? yo cuando mueva algo lo que estoy moviendo voy a activar el proportional con la O este lo que estoy moviendo es algo que no tiene grosor entonces no hay problema no se te va a quedar el grosor diferente ni nada entonces lo bueno de trabajar con modificadores ¿no? esto es un poco lo bueno que tenemos aquí en Blender en Blender en Cibras aunque es verdad es que en Cibras ahora han metido un un Solidify de estos tal cual ¿vale? es más o menos parecido pues aquí pues a lo mejor podemos ajustar esto un poquito y demás aunque tampoco intentaría ser super fiel ahora ni intentar cuadrarlo porque luego mientras estemos esculpiendo también podemos ir ajustando todo esto pero bueno ahora como ya lo tenemos con volúmenes y tal pues sí que es verdad que es como un poco más intuitivo ver si estamos sacando la forma que es o no vale va a tocar un poco pero tampoco mucho vale ok pues ¿en cuánto consiste el auto 180 como siempre? no 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 menos va subiendo hasta que veas que no da asco vale gracias 180 se te va a ver mal porque esto va cuando encuentre en este caso hemos puesto 80 grados cuando encuentre un ángulo de 80 pues va a suavizar este es de 90 seguramente en 90 es que a lo mejor hay un poco menos de 90 ahí está ahí sí a mí me está funcionando con 80 vale pero ya te digo que esto va a dar igual porque ahora vamos a pasar esto al modo sculpt y se va a ir todo a a la porra vale salvad esto control s incluso podéis hacer un duplicado con shift d para tener una copia por aquí le voy a dar el h para ocultarla o al ojito vale yo a veces me dejo copias por si acaso si tengo que volver atrás por algo o la he liado o me he equivocado con algo pues tener o varios salvados voy salvando en incremental aunque aquí no lo estoy haciendo que debería en vez de hacer control s hacemos shift control s para que nos haga aquí el menú de salvado le damos al más entonces nos va a poner 02 03 etc siempre intentad salvar en incrementales por si tenéis que volver atrás vale pues una vez lo tenemos más o menos más o menos vamos a pasarlo a modo esculpido el modo esculpido pues podríamos ir aquí simplemente a modo esculp pero lo ideal es que uséis la configuración que ya viene en el workspace de esculping que es esta de aquí le damos a la pestañita de esculp vale bueno a ver vamos a ocultar el planito vale y tendríamos como la interface para el modo esculpt que vienen aquí los pinceles esto lo voy a echar un poquito para allá y la barra de esculp y todo vale ¿qué tal lo lleváis? ¿cómo va el modelado? los que lo estáis intentando salir ¿alguna pregunta? hecho ¿lo tienes hecho? ¿hasta donde lo tienes tú? te puedo compartir un momento de pantalla si quieres yo te sigo bien sí a ver te dejo espera que creo que tengo que activar yo en compartir que podéis sí igual voy igual ya podéis compartir pantalla pero no sé si me podéis quitar a mí la pantalla prueba a ver ahora te digo ahora te digo lo de los madcaps no no puedo compartir pantalla porque estoy compartiendo yo ¿verdad? vale voy a dejar de compartir pantalla a ver comparte esto no me gusta mucho de zoom me gustaría poder verlos a todos como en discord en discord para los que sois nuevos o a ver espera que somos tantos a ver que te busco no no creo que no vaya no veo tu pantalla o por lo menos a ver ahora ahora ya te veo ahí ah te he perdido ahora ahora te veo ya te veo vale vale va bien ¿no? sí sí va bien vale sí a ver he intentado elegir algo más o menos sencillito para que no se pueda más o menos seguir más o menos vale pues venga vuelvo a compartir pantalla a ver yo ¿vas a compartir tú? espera espera no pero no estoy compartiendo pantalla es mi foto estoy en el ipad viéndote si no no puedo trabajar vale 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 te veo muy pequeñito pero te veo vale pues lo llevas bien también ¿no? venga pues vamos a seguir compartiendo pantalla vale cada vez que voy a compartir pantalla se me me escuadra todo esto vaya rollo espera que lo vuelvo a poner sí a mí también estaba leyendo el chat lo que se me ha olvidado hacer es poner a grabar esto con más calidad voy a salir con la calidad de zoom que patata bueno no pasa nada cosas del primer directo o sea no se va a ver mal pero me gusta más grabarlo yo con que con más fps pero bueno da igual Odin una cosa el puedes ponerte el control al Q la vista de 4 la vista dividida en 4 esta sí para mirar es que creo que en Mac control al Q es otra cosa no va a tenerlo liar pero lo voy a dar vale vale es cerrar te mato me has cerrado me has cerrado Blender me acabas de guardar no Odin me acabas de guardar no pasa nada de todas formas en Blender si la cagáis control al Q en Windows si la cagáis en Blender si vais a Open Recent bueno perdón si vais a Recover tenéis la última sesión o la autosave la autosave vale la última sesión es por si os ha craseado a veces salva ahí y la autosave pues tenéis una lista de los últimos archivos que se van salvando vale entonces mira veis el quit hay 45 y son 45 seguramente este veis sea el archivo que he cerrado sin querer pero bueno voy a abrir el archivo bueno si no era mi intención que cerrara oh esta no era oh spoiler ya está pues ya está hecho ya está spoiler a ver que te sigue así perdón calabadas mi intención era de que te pongas la vista esta de 4 si pero aquí creo que es comando al Q esta esa misma es para pero porque quieres esto esto es terrible he vuelto al 3D Max es para ver el tema del volumen ¿sabes? ¿el volumen? también te sirve digamos ah si si ya se lo quiero la primera a ver la cámara número 2 ahora como se quita bien por número 2 igual lo mismo se alterna la vista número 2 es la que tú puedes rotar y las otras están fijas ¿vale? la cámara pongo así rollo Maya y ya está no y ya estamos en el Max no hay ninguno no hay preset de Max vaya no no qué cabrón bueno volvamos igual control al control al Q ahí si yo para lo de las vistas lo que haría Sebas sería duplicarme aquí en esta esquinita si clicas y arrastras entonces tienes vistas y te monta los views por ahí y aquí ahora pues lo partes así y te montas aquí las vistas ya pero habría que colocar las cámaras ¿o no? no lo dejas ahí ah vale 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 a ver ahora a ver si soy capaz de colapsar este botón derecho join este para arriba botón derecho join este para allá sí eso está eso por ejemplo en Z es muy incómodo en Z ahora hay un split screen pero un poco horrible y aquí sí que sí que mola porque te lo configuras como quieres todos los viseros que quieres y demás incluso si haces shift click en la esquinita shift click a ver te lo saca en una flotante y te puedes llevar a otro monitor ¿vale? y aquí puedes poner más cosas así que pero bueno ya sería un poco crazy cosas en las cosas bueno cosas dentro de cosas una inserción de Blender ¿qué más? sí vamos a pasar a modo sculpt estamos ya en el modo sculpting y lo que te decía de los madcap los madcap si vamos aquí a la pestaña por defecto él te pone el madcap este blanquito se me ha puesto un marrón como el de Z si eso es porque tienes un Blender viejo o porque no has reiniciado la configuración de sculpt si esto es como el de Z pero me da muy malos recuerdos esto entonces el que viene no está mal yo utilizo unos que me hice yo que son los de Z pues el de Orf el de no sé tengo varios así me gustan esto para añadirlos es una tontería es la rueda esta y y aquí le das a install y os lo he puesto en discord ¿vale? simplemente os bajáis las pelotitas esas y las seleccionáis y se instalan y ya está las pelotitas ¿cómo las he hecho? pues muy fácil le he ido a Z he elegido el madcap que me ha gustado le saca una captura de pantalla la he salvado y la he cargado aquí ya está es un poco seguro que hay una forma mejor de hacerlo pero bueno más o menos funcionan más o menos funcionan más o menos porque la parte de abajo se queda un poco oscura la parte de abajo se queda un poco oscura y según que ángulos se ve un poco peor pero bueno por lo general más o menos aguanta vale luego otra cosa ¿eh? los instalan los selecciono y ya está sí ya está ahí está lo seleccionas y ya está ahí te salen aquí y ya te deben salir aquí en la lista los últimos que te salen en la lista ok vale ahora sí ¿qué iba a contar yo? ah vale para los que vengáis de Z también en Blender bueno ya sabéis que para rotar es el botón central del mouse que yo aconsejo que pongáis este botón de aquí el de arriba no el de abajo para que este sea el de centro y este sea el botón secundario porque claro Blender no está del todo pensado para sólo usar el lápiz como fibras entonces para algunas cosas puede ser un poco incómodo estar pulsando el botón del centro para estar rotando entonces si queréis en modo sculpt usar el botón de fibras os he dejado un addon gratuito que se llama no me acuerdo lo ponéis mouse lock navigation es gratis ¿vale? lo he colocado vale si está ahí en directos recursos esto es muy fácil instalar el addon en Blender F4 preferencias addons y aquí instalar y instaláis el zip ¿vale? selecciono el que toque mouse lock navigation y una vez lo dais os saldrá directamente yo voy a buscarlo pero ya lo he instalado vale os saldrá esto así seleccionado le dais aquí al check y ya está y ya se nos queda activo dentro de las opciones del addon los addons cuando despliegas tienen sus opciones algunos tienen opciones otros no incluso muchos addons tienen autoactualizaciones te das un botón y te lo autoactualizas pues aquí las opciones yo lo que he hecho es en los presets que vienen aquí abajo he elegido el de fibras le das a fibras entonces os va a poner ya podéis cerrar este recuadrito que por efecto no viene que es el de fibras o sea que y además ya no hace falta que pulséis el botón central para rotar podéis clicar fuera y rotar como en fibras y si hacéis alt clic podéis hacer el zoom alt clic es el pan el mismo control de fibras y de hecho creo que lo de si estáis aquí cerca para no esculpir si pincháis aquí fuera os respeta o sea que creo que funciona bastante bien en no crasea porque el blender es de 2.8 pero eso además es el modo sculpt te tengo que invitar a la cerveza por eso macho madre mía de hecho en blender el sculpt en vez de usar el alt para hundir es el control pero eso lo puedes cambiar también lo puedes cambiar todo entonces también igual si vais rotando y dejáis pulsado el alt esto se snapea o debería snapearse o en blenders con el shift no en blenders con el shift seguro que se puede cambiar también a mí realmente bueno puedo usar los dos métodos pero si es verdad que si estoy esculpiendo prefiero tener el mismo control en en z que en blender si no si lo queréis solo en modo sculpt todos los addons de blender se pueden aquí en filter addons se pueden configurar cuáles ahora estoy en modo sculpt ¿no? pues cuáles quiero que no salgan en modo sculpt o cuáles simplemente tendrías que configurar esto para que en modo sculpt solo se o sea que solo se active en modo sculpt vale si los quitas oye la pregunta ¿dónde le moviste el modo blender que sea blender y este en opciones pero tú me parece aquí en las opciones del addon ¿le dice load preset? sí aquí hay un load preset y eliges fibras y ya está si por lo que sea os molesta el addon ahora os habrá salido este botón este botón no estaba antes este es del addon si lo desactiváis deja de funcionar y ya vuelve al modo normal de blender y si lo activáis pues se pone en modo ciber ok aquí hay varias opciones pero bueno de aquí la verdad es que no lo he tocado pero bueno así tal cual está yo me apaño bastante bien vale venga vamos a esculpir algo que no acabamos bueno lo que vamos a hacer es pasar esto a dynames o a rimes como se llama aquí entonces para pasarlo tenemos aquí una opción que se llama rimes y voy a darle tal cual para ver para que veáis lo que hace no sé si tengo que aplicar los modificadores antes vamos a verlo ahora voy a darle a rimes sí hay que aplicar los modificadores antes pues esto aquí bueno ahora han cambiado esto del sitio el app está aquí escondido pero vamos si pulsas control A y control A otra vez para aplicar este os lo aplico ahora rimes le damos y nos hace esta patatilla entonces esto claro tiene muy poca resolución para hacer control Z hay que aumentarle la resolución para aumentar la resolución del rimes se puede tocar el voxel side cuanto más pequeño más resolución el voxel es más pequeñito tocarlo aquí es un rollo así que lo más cómodo es hacer shift R y aquí lo encuentras sí y aquí sale esta rejilla y nos nos paséis con esto no lo pongáis así que esto es muy poco y va a explotar el pp poner la rejilla un poquito más grande yo creo que las pruebas que hice lo puse a 0 93 a ver 0 voy a probar no quiero que sea muy pequeño tampoco así clicáis y ahora cuando hagáis control R o pulsemos en rimes aquí va a aplicar el rimes vale 0 1 esto va en función de la escala de tu objeto o sea quiere decir que a lo mejor a ti te va bien otra escala diferente a la mía tendrás que hacer una prueba voy a mostrar el wayframe de esto esto lo tenemos aquí y podemos activar aquí el wayframe para ver cuánto es el rimes oye y esto se puede revertir o no se puede revertir porque yo me pasé de rimes y se me trababa la computadora cada 10 segundos sí vamos a vamos a usar el rimes muy poquito vale ahora precisamente por eso porque de momento no va muy muy fluido sé que Pablo Dabarro ha enseñado unos tweets donde ha mejorado muchísimo la velocidad pero como todavía no lo tenemos pues hay que tener cuidado Odin Odin si haces un subsurf primero te quita el faceteado ¿no? el faceteado es porque es un rimes pero a veces control z vale el faceteado sí sí si metes una subdivisión creo que se va a ver un poco feo no lo quiero hacer Laura ahora eso vale pero si activase el smooth normals se debería ver un poco mejor voy a poner unas cajitas un poco más grandes esto es muy poquito pero me he pasado control r a lo mismo pero los madcaps ¿era mouse y no sé qué o eso era otra cosa los madcaps los madcaps son los pngs estos que te he puesto estos te los bajas son y son pngs sin más ¿los ves? ahí en en directo de recursos aquí vale vale es que he pensado que eran los zip en los madcaps ah no 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 los he puesto ahí así seguro han caído vale este rimes yo voy a activar aquí el weire que yo de hecho tengo favoritos favoritos de scud que son diferentes para ir viendo a veces qué estoy haciendo porque a veces aquí no si el rimes seleccionamos lo de la opción esta de smooth normal se ve un poquito mejor pero aún así no me importa ahora que se vea faceteado esto porque lo iremos suavizando de más Odín para ir mirando la cantidad de polígonos te falta ahí en la barra el estadísticas sí estadísticas o clic derecho en la versión me parece mucho aquí también salen estadísticas pues a mí no me gusta mucho aquí me gusta esto es un poco maxero pero bueno no me importa 250.000 polis vale aquí en los overlays view por overlays y estadísticas vale vale bueno podemos suavizar esto un poquito los pinceles de esculpido son bueno les voy a resumir muy rápido se usan pocos o sea bueno se usan pocos cada uno usa los que quiera pero igual que en fibras tampoco hace falta usar todos los pinceles para hacer las cosas más o menos con los básicos uno se puede apañar más que de sobra entonces el que viene en principio el draw pues es un pintado normal típico con control lo haces el inverso no como un alt con z que es con control pero eso se puede cambiar yo utilizo también el draw sharp que sería como un ¿cómo se llama este? ¿qué es un somazo? dame estándar dame estándar eso es dame estándar este lo uso pues para hacer zonas como más duras si lo haces en negativo ves hacen zonas así como más duras en positivo y en negativo pues lo uso mucho para marcar y para ir viendo por dónde voy a esculpir el clay no lo suelo usar la verdad no está bueno no está mal el efecto ahora que mola clay strips este sí que lo uso son como tiras sobre todo para cuando haces músculos y cosas así o simplemente para dar volumen este dedito no lo uso mucho es como un dedito que empuja es un poco raro puede estar bien para alguna cosa el de layer muy pocas veces el inflate sí que lo uso bastante más que es para hinchar una zona el blob no lo he usado creo que hace como un punto y ya está este cuál es este Chris ni lo he usado luego está el smooth que este es el de suavizado es para suavizar vale el smooth si yo estoy en otro pincel y dejo pulsado el shift igual que en fibras haz el pincel de smooth la una que hay desventaja que le veo aquí es que cuando pulso el shift no puedo ajustar la fuerza del smooth porque me sigue saliendo la fuerza del pincel que tengo seleccionado entonces si quisiera bajar la fuerza del smooth tendría que ir hasta el smooth y bajarle aquí la fuerza vale esto es fuerza y esto es tamaño esto es que te detecte la presión del tamaño y esto que te detecte la presión de la fuerza también está el botón derecho eso es el botón derecho el botón derecho y esto es que te recuerde el tamaño o la presión de cada pincel por si si yo ahora cambio el pincel como veis el radio siempre es el mismo pero si desactivo esa opción el radio de este es diferente a este es diferente a este sabes el recuerda la última posición bueno veis que estoy cambiando es porque estoy usando atajos de teclado para cambiar los pinceles pero para que lo veáis que con esta opción desactivas como la configuración global de de radius o de fuerza vale voy a dejar vale aquí hay más pinceles voy a contar solo los que utilizo porque hay muchos que no el scrape el este que yo creo que en realidad debería llamarse flatten pero bueno este es el aplastar es como un hpolis veis como aplasta voy a poner un mapcap un poco más vestido voy a hacer shift F para aumentar la fuerza y F es el tamaño shift F fuerza esta aplasta veis aplasta ahí sin más y luego de los que utilice el mover el move que aquí se llama graph que es el mover del Z igual y de hecho si pulsas control mueves en la normal vale la normal es la normal del polígono donde está explicando si esto es un quad la normal del quad es la dirección que mira ese quad si aquí tengo otro así pues esto será como así no sé si se entiende lo que es la normal de listuración entonces si yo pulso aquí control y y el graph pues lo que hace es mover hacia allá y si lo hago aquí pues hacia allá vale porque ahora mismo si no hago con control lo hace a través de la cámara si yo estoy mirando aquí y hago así pues lo hace como la dirección de la cámara pero si lo hago con control veis la diferencia lo hace en la dirección de la normal esto se utiliza mucho en ir dando volúmenes veis que así sin que se deforme todo vale más o menos son los que utilizo luego si sale algún otro como mucho que es el pinch que es para ir aplastando pues lo vamos a ir viendo sobre la marcha vale no os quiero entretener mucho con esto porque esto lo tenéis ya en el curso de Blender hay una pregunta hay alguna forma como de proteger la forma le subí creo que le subí además el reverse porque le puse con 3z pero me desapareció las fosas de la nariz por ejemplo para evitar eso hay algo o si son muy pequeñas esos que tienes el tamaño muy del boxer muy grande entonces ok tendrás que aumentar la fosa de la nariz y luego si quieres las tocas en el esculpido porque eso al final son cuadraditos entonces si son muy grandes pues chocan ahí vale hay una forma de suavizar todo a la vez con los filtros nuevos que estos que pusieron aquí estos de mesh filter son en equivalencia a fibras como los deformadores que tienes como varias opciones lo único que estos están aquí arriba y aquí tienes pues un inflate un smooth una escalada un relax un sharpen o por ejemplo sharpen lo activas y si clicas y arrastras uy se me ha ido el mouse si clicas uy no funciona con el un segundo ah perdón que estoy en modo z tengo que clicar en el objeto joder si clicas y arrastras veis no estoy soltando si lo haces para el otro lado pues hace el efecto contrario y veis se va endureciendo o uno más evidente el inflate clico y arrastro y se hincha pues hay uno de smooth que creo que nos puede valer smooth para suavizar todo a ver clico y arrastro uy me ha pasado clico y arrastro puedes soltar y volver a clicar y arrastrar para no tener que ir si se puede hacer así o coger el pincel de smooth con el shift y ir suavizando es otra opción la otra es como un poco más rápido y esto es así como más manual voy a coger un pincel más grande que si no me da la vida para hacer esto vale más y más o menos ok voy a salvar uno nuevo shift control s vale pues ahora quiero dar una forma general a la que la va a dar vamos a dar como los volúmenes principales y luego los detalles entonces volúmenes principales pues como en el concept si lo tenéis delante tiene pues todas las calabazas tienen como unas divisiones así que dan un poco así la forma de la calabaza no tiene como pinchados como por tiras esto se puede hacer de muchas formas se puede usar por ejemplo el el pincel este de draw sharp y bueno por efecto ya veis que viene la simetría activa que está aquí si queréis quitarla y podríamos pues empezar a hacer así con un poco de más flojito a lo mejor y dándole la forma y a la calabaza y tal se puede hacer muchas formas vale con más cuidado evidentemente o se puede hacer también con máscara yo esta mañana lo he hecho con máscara así creo que más o menos me ha gustado el resultado las máscaras es con la tecla M o este botoncito aquí y son igual que las de fibras clicamos voy a hacer las del centro y vas haciendo ahí tu mascarita y con control pues la borras clic pintas control borras entonces voy a ir haciendo un poquito aquí como la mascaritas las ponemos hasta ahí luego aquí tenía también un poquito por la cara voy a poner el otro ahí a ver vale esto me ha pinto aquí con control lo quito a ver por aquí bueno esto todavía lo tengo sin suavizar voy a aprovechar y con el shift no suavizo y sigo con la mascarita hay una manera de cambiar el tamaño del pincel con S al igual que con Z sí pero con la F sí pero para cambiar la F para que sea como Z ah sí pues te vas a las F4 preferencias y habría que buscarlo te vas a Keymap y si vas bajando aquí hay un modo Sculpt hay varias formas de buscarlo o buscarlo así a mano en plan vale modo Sculpt estará en 3D View y Sculpt vale aquí tenés todos los pinceles todas las opciones de Sculpt bueno no sé si es de Sculpt porque es algo global vale cuando no sepas dónde está algo vamos mejor aquí arriba y buscamos por si sabes el nombre de lo que estás buscando pero yo creo que por Scale no va a salir nada o a lo mejor sí y ahora a ver Scale en Object Mode no Sculpt mira aquí está ah no mira ah tiene como como en Photoshop con estos botones para subir y bajar el tamaño pero no veo la F porque debe ser algo global voy a poner otra cosa voy a borrar esto voy a decir que me busque por tecla la tecla sí sé cuál es la F y ahora a ver aquí en modo Sculpt si está esto es que yo no sé si estas opciones globales pueden cambiar me imagino que sí en realidad se puede cambiar casi todo en Pose no Curve no es cool mira aquí está ya está cambias esto Radial Control clicas y pones la S y ya lo tendrías igual vale lo único que tienes que asegurarte de que en la S no tengas nada porque lo vas a perder sí sí gracias vale en la S tienes ah mira en la S tienes el pincel de smooth que lo tienes en el Shift absurdo o sea cárgate la F si quieres sí a mí me pasa que le estás dando ahí a la F pero aprovecha y también cámbiate la dureza que está en Shift F y ponte Shift S porque si no o ponte la U era en Z o la O la U es creo que es la O la dureza o la U no es la U en Z es la U te puedes poner la U para la dureza para esto para el Shift S F pero puedes dejar exactamente igual que en Z si te pones Odin dime pregunta Diana en el chat ¿no hay forma de hacer simetría múltiple? ¿no de izquierda y derecha solamente? con respecto a la máscara me imagino aquí en la simetría puedes activar en Mirror en X y Z puedes poner todo si quieres ¿vale? locura incluso tienes un botón de simetría que esto sería el equivalente a Mirror en Well pero con la diferencia de que puedes elegir qué eje contra qué eje quieres no como Z que siempre te la de para el mismo lado ¿no? y tiene la radial también a ver habría que configurarlo en Z creo que es en 3 aquí sí se podría hacer así también y esto pues puedes configurarlo es bastante configurable esto está bastante guay lo estoy haciendo a mano sobre todo para que no quede 3D para que sea un poquito más orgánico si lo haces a mano no te va a quedar a la misma distancia ni nada de hecho lo suyo sería trabajar un poco esta máscara no hacerlo así en lo bruto como yo trabajarlo un poquito más porque las cosas así que están todas a la misma distancia y tal siempre queda como muy falsillo como que la imperfección es perfección si ¿cómo puedo poner los paneles de los pinceles como tú así en dos hileras te buscas aquí hasta que el mouse salga en la doble fila y arrastras y de hecho lo puedes arrastrar un poquito más y te salen los nombres perdón voy a dejarlo así ahora a lo mejor lo interesante sería darle un poquito más de forma a esto con el control a lo mejor el día parece sandía puedes quitarlo un poco de aquí para que no quede todo súper recto incluso hacer alguna un poco más más durada más gordita no sé se puede se le puede dar una vuelta a esto para que quede un poco más orgánico no sean ahí unas líneas en bruto de hecho creo que aquí hay otra a ver o no no sé creo que no vale y luego las máscaras están en el menú de la A si dejamos la A pulsada tenemos invertir máscaras le damos a la izquierda a la derecha borrar máscara hace el control Z luego tienes suavizar la máscara hacia abajo y endurecerla hacia arriba esto sería el equivalente a shift control click del T-Brush como quiero hinchar un poquito todo menos lo que no está enmascarado creo que lo voy a suavizar un poco voy a dar una vez y voy a probar otra vez me perdí ¿cómo hiciste eso? perdón dejas pulsada la A y te sale el el pay menu de máscara ok entonces suavizar abajo endurecer arriba izquierda derecha borrar perfecto si le das a smooth yo le doy una vez pues dale más veces pero creo que vamos a probar con una entonces esto queda más suavizado con lo cual lo que le hagamos ahora imaginaos si ahora esculpimos algo el pincel pues según estás esculpiendo cuando llega la máscara pues ahí no esculpe como esto es más suave pues el pincel lo hace así y esto si la máscara fuese dura pues el pincel lo haría y esto perdona dime perdona una pregunta ¿cómo borras la máscara? a la A y a la derecha clear mask pero todo entera pero si borras un cachito pues como todo en Blender si esculpes clicas es para arriba y con control es para abajo pues esto igual si te vas a la M que es el modo la máscara con control borras vale gracias sería como en fibras creo que es igual creo que es igual vale genial gracias una cosilla si tú presionas control shift con la máscara haces un lazo y con eso con eso seleccionas pero para deseleccionar con lazo vale tú dices esto pues no lo sé creo que no se puede a ver a lo mejor se puede control shift y lazo un lazo invertido tendrías que poner aquí en negativo negativo y control shift lazo no no lo sé no a lo mejor se puede y no lo sé podría ser lo que tampoco te deja hacer es un lazo y moverlo como en fibras dándole al espacio eso estaría muy guay que lo pusieran poder darle al espacio y poder mover como en fibras que puedes mover la selección donde quieras pero lo miraré porque la verdad es que es interesante a lo mejor es apretar otro botón más pero no sé no me está saliendo vale venga pues voy a ir a los nuevos filters otra vez aquí y voy a usar el inflate que habíamos visto antes si clico y arrastro dicen en el chat que tal vez con con el botón derecho del mouse puede ser a ver control alto lazo derecho no 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 a ver pero hace un lazo normal con si ahora hace lo con el control no no me lo no me lo borra a lo mejor no está hecho todavía pero vamos o está y no sé usarlo o pregúntale al lado barro que seguro que lo añade porque vamos el control que está cambiando vale el inflate así no mola mucho creo que será mejor que invertamos la máscara y lo hagamos aquí para adentro podría ser a ver a ver qué tal queda esto si es muy duro pues vamos a suavizar la máscara a y smooth 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 a ver si no estoy rompiendo esto muchísimo invertir no como lo hice esta mañana dice así dice así menos duro esto sí probando hasta que veamos un punto que nos mueve ahí a ver sí más o menos así vale sin pasarme mucho porque no me lo puedo cargar esto aquí algo se ha roto un poquito ahora a ver qué es esto es que la geometría de abajo se me ha debido meter por ahí si suavizo aquí vale se arregla y ahí vale ok bien pues podemos suavizar esto un poquito voy a darle así un poquito más que tal rarito aunque realmente solo nos deberíamos preocupar por el volumen vale tampoco os obsesionéis porque no está perfecto ni nada solo buscamos ahora mismo el volumen de las cosas no nada más ni que esto esté súper duro súper limpio no nada nada de eso es más el volumen entonces qué más vamos a vamos a vamos a ir dando un poco los volúmenes que no tenemos aquí pues esto yo por ejemplo podemos usar el pincel este de Clyde Strips y empezar a hacer aquí lo que es las voy a hacer más fuerte ahí vale creo que me estoy chocando con lo de atrás porque no es a ver si creo que el pincel está atravesando si te falta grosor ¿puedes volver a darle grosor? si me falta grosor puedo darle grosor uff podría hacer una sí pero puede ser un poco habría que hacer un poligrupo ¿no? un poco cacao eso sí, cierto lo que no sé si en Blender tienen también la opción del grosor como en Cibras proteger el grosor a ver no debería ser topological pero a ver no si eso es porque el pincel es muy agresivo y me está utilizando el grosor o el backface mask claro pero no sé si hay backface mask en Blender eso es lo que eso es lo que no sé o sea debería verlo pero la verdad es que no sé si lo hay voy a hacer una cosa voy a hacer control z a ver si tengo hasta antes de la máscara si yo hago esto así no me va a pasar lo mismo a lo mejor le he dado poco grosor al principio ¿se acuerdan que os dije que me tiramos bien de grosor? pues a lo mejor era un poquito mejor meterlo un poquito más pero vamos a rehacer esto no pasa nada ahí buscamos otro otro método y ya está me imagino que suavizando se me arregla o con el pincel de inflate a lo mejor podemos aquí hacer un poco de inflate y darle un poquito más de grosor o incluso a lo mejor con un inflate general o bien por los comentarios están diciendo que les pareció leer en el pincel front face only ¿ah sí? a ver dice que en el despliegue el brush no sé vale un segundo entonces voy a repetir el inflate este seguro es que yo diría que lo tiene que tener diría raro que no hubiese metido esos como muy básico ¿no? a ver si recupero el vale en el brush en front face only aquí abajo está al final al final uy sí mira pues esto a ver si nos deja meter el botón derecho ay esto no te deja qué pena estas opciones bueno molaría que con la Q pudieras tenerla ya mano pero bueno venga pues eso y esto es individual de cada pincel si yo me voy a este hay que activarlo sí vale eso tener cuidado porque si cambiáis de pincel esa opción se pierde vale entonces es una propiedad del pincel si esto lo que hace es eso proteger si ve que choca contra el de abajo pues no te lo levanta aquí valdría el backface cooling ¿no? eso es backface cooling del Z vale aquí ya pues eso vamos a empezar a esculpir un poquito más como os digo parece que tenemos más polígonos de los que tenemos por el tema de que el ZBrush se ve sinfaceteado por eso muchas veces es mejor ir a shade flat y volver a a esculpir y trabajar así porque si no no vamos a ver bien realmente lo que estamos haciendo aunque sea un poco más feo no da igual porque esto es algo temporal ¿no? vale volvamos aquí un poquito el volumen Odín una pregunta siempre trabajas con la cámara en perspectiva ¿se puede colocar en ortográfica ¿no? sí no hay ningún problema es al 5 y lo trabajas en ortográfico al 5 ah como el Z vale sí te incluye teclado numérico y sabias para ponerlo en ortográfica si le das a alt y rueda de medio ratón también se pone y si haces una cámara frontal te pasa de la perspectiva a la ortográfica eso es y se puede controlar la perspectiva buenas tardes bueno aquí ¿no? envío eso es desde ahí calibrar y llevártela al ángulo que tú esté mal entre un 70 y un 90 suele ser la toma más más cómoda sí bueno se puede poner seguramente el mismo focal que el Z si estás ahí super acosiendo la Z eso es eso es yo es que no soy muy de school no soy más hard surface perdonad perdonad sé que se puede calibrar desde ahí para dejarlo más ¿qué pasa con dejar surface? no es que yo no soy muy school dime se ha sumado Álvaro Villegas y pregunta en cuenta de las tuyas ¿trabajas con ortogonal o con perspectiva? yo normalmente en perspectiva pero ahora que lo pienso lo hago en perspectiva en Blender en Z uso ortográfico porque viene por defecto me da igual es que yo creo que me da igual sí pero es verdad que en Fibra está abajo en ortográfico y aquí no dime no decía que hicieras una encuesta de las tuyas ah que haga una encuesta de las mías ah pensé que era una pregunta lol usas ortogonal ortográfico o perspectiva boten bueno voy a seguir con esto vale con el celeste de drausar podemos empezar a detallar un poquito no detalle de detalle fino sino de volumen entonces podemos voy a hacer un muteol de Sosa a ver ¿dónde estaba ese participantes? bueno no sé parece que ya no se oye pasa nada vale eso con el drausar vamos a marcar un poquito más fuerte pero no porque quiera el detalle del este sino porque quiero un poquito del volumen vale lo que quiero ahora es conseguir los volúmenes estos que habíamos marcado pues los podemos repasar si no tenemos muy buen pulso o estáis usando con una tableta con monitor esto es más fácil de hacer si no tenemos muy buen pulso con Shift S podemos activar el Lazy Mouse que en Blender se llama no sé se llama Establece Stroke Shift S o este botón o este botón de aquí y con esto va a salir la tira esta entonces es como más fácil hacer algo más recto más suavecito otra vez me volví a perder en esa parte porque o soy muy lento o soy muy lento Shift S para activar el Lazy Mouse de perdón que lo llame Lazy Mouse porque no es su nombre pero bueno para que me entendáis el Lazy Mouse de fibras en Blender en realidad esto lleva en Blender la vida o sea seguramente estuviese esto antes que el de Z pero bueno ahí marcando un poquito más porque cuando lo cambiemos ahora lo veréis vamos a perder un poco de de volúmenes entonces no pasa nada porque lo exageramos ahora un poco vale si es muy fuerte la línea esta se puede bajar híjole se está cubriendo Radius se puede bajar y la línea es más cortita o sea es un poco más controlable oye creo que me quedé sin grosor ¿cómo sin grosor? sin grosor de me quedé sin grosor y ahora cuando el detallo se me ¿qué te pasa? se me desaparece la geometría ¿cuál? a ver mira a ver algo hice mal un poco más a la derecha arriba sí a mitad me ha pasado pero suavízalo ya está pero cuando pero cuando me tallo también me pasa aquí a lo mejor tienes poco grosor mételo un inflate a todo vale el pincel este se puede usar tanto para adentro como para afuera para afuera también es interesante por ejemplo ok si usamos el trausar para afuera es el dame estándar en realidad en control pues podemos marcar aquí un poquito más se pueden hacer para quitar el estabilizador este incluso para dar volúmenes con control ahí veis sacamos aquí perfecto ya con el inflate los putos riquetes ah genial esto lo podéis usar viajes a youtube si que me tengo que ir desgraciadamente no no bien bueno pues no lo veo en diferido claro o bueno chicos adiós hasta luego eso con control vamos a marcar y con el trausar la parte interior para que sea como un pico vale pero no quede tan blandurrio en algunos sitios podemos sacarle un poco más de detalle con eso por ejemplo vale se puede trabajar más la parte de atrás pero no lo voy a hacer no terminamos nunca vale eh que más ahora podemos afilar un poquito algunas cosas con el con el pinch eh podemos bueno si vemos que tenemos muy poca resolución podemos subirla un poco ¿no? hacemos ifr subirla que en realidad aquí es bajarlo más pequeñito el no para allá perdón a ver cuando estaba si fr y control r vale pues creo que creo que me he pasado bueno eh subimos un poquito la resolución para poder trabajar un poquito mejor esto cuando estemos contentos o sea cuando veamos que no podemos esculpir más por culpa de la resolución no detalles sino volúmenes pues hay que subir al siguiente nivel y y empezar aquí a marcar un poquito más tampoco voy a detener mucho en este modo porque lo vamos a hacer con 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 multilor resolución mejor hacer un salvado rápido claro igual subirlo eh son no sé 020 es que esto al final bueno tenemos 400.000 polis eh ya empieza a estar suficientemente bien como para unos volúmenes generales tampoco hay que pasarse más esto lo voy a afilar con el con mi pinch vale solo para que quede un poquito más bonito suavecito y esto con un pinch un poco más grande o aquí se me salía un poquito aquí los ojitos me hubiese gustado meter más grosor bueno pasa nada porque ahora enseguida me voy a chocar con el de atrás eso me molesta un poco ya y meterlo un poco si le puede afilar es que no no quiero hacer experimentos porque seguramente se pueda con o sea voy a hacerlo vale un momento un poco menos este sería el interior y alt s a ver uy esto es de lo de niños no repitas esto en casa sin un adulto o algo sí algo así vale mira se puede hacer así y ahora un rimesh adiós ¿qué ha pasado? ¿veis? por eso no quería tocar captura a ver ¿lo ha hecho? ah porque no estoy he hecho control R pero no estoy en Sculpt soy mover se puede hacer así lo que se ha quedado muy Warris y ahora habría que limpiar esto no creo que también se puede hacer un face set por ángulo el face set son los poligrupos poligrupos gracias en Blender en modo Sculpt los tenemos aquí esto es para pintar directamente el face set ¿veis? estamos pintando los poligrupos de de Z igual funcionan igual puedo dar la H y enmascaro esta zona podría trabajar esta zona y tal están muy bien ¿vale? no quería meterlos en este vídeo no quiero complicar simplemente el menú del face set está en la W dejándolo pulsada voy a hacer un solo face set y aquí en las opciones de face set podemos hacer uno por luz par que serían por zonas desconectadas es interesante y otro interesante es por normales si le doy y vamos aumentando no me he hecho ni caso perdón face set por normales ¿por qué no me hace caso? que tú tienes son un solo grupo no da igual no da igual da igual debería de igual de hecho esta mañana lo he probado expediente de X no sé por qué no no vale de hecho es como que se ha quedado ahí no hace nada bueno por normales sería un poco como lo que he hecho en aquí ¿vale? que he seleccionado un triángulo aquí del fondo un quad y he buscado un ángulo para seleccionar solo el interior pues eso sería igual pero con face set no sé por qué no funciona pasa nada no quiero hacerlo grueso es que sería muy gordo ¿vale? entonces prefiero seguir con esto y esta vale vamos a seguir con el pinch vamos a marcar un poquito las zonas duras por aquí por ahí todo esto se puede aquí endurecer un poquito y de paso ya pues lo vamos estilizando vale estos picos ¿veis esto? en simétrico pues queda peor que en asimétrico pero bueno pero podemos aquí ir endureciendo lo voy a hacer lo más rápido que pueda para ir avanzando pues si no pero esto si tenéis tiempo pues hacerlo con más calma como todo vale entonces hemos ganado así como un poquito de dureza en general tampoco os obsesionéis mucho con esto porque ya os digo que solo es por el volumen no pasa nada porque no quede súper limpio ni nada porque no vamos a seguir metiendo detalle en este modo ¿vale? esto lo voy a suavizar no tanto esto es lo que es un poco incómodo que hay que ir al smooth bajar la fuerza suavizar vale ok puedo aprovechar ahora también y como ves con el graph con este pues a lo mejor darle aquí un aspecto un poquito más siniestro así o más enfadado aprovechando que nuestra topología ahora es una basura o sea cuando pasamos esto a limpio pues intentar que cuando lo pasamos a limpio la forma los volúmenes ya están definidos no hacer mucho experimento después de darle la topología limpia sino hacer guardería pues ahora es el momento ok bueno vamos a mover esto así porque para allá pero esto aquí valdría como el Dynamics esto es el Dynamics a lo mejor aquí le puedo meter un pinch para afilar todo esto un pinch grandote me queda así como más picos malo cuadrado fuerte redondo bueno en resumen general lenguaje de formas lenguaje de formas en tres segundos sí eso lo explica muy bien Daniel Mayada el que ha hecho el concept en el curso de criaturas tiene un apartado solo de lenguaje de formas y te explica esto pero bien no como yo vale ok vale ha quedado así un poquito abultado pero es normal porque el Dynamics este del Rimes siempre es un poco sucio no pasa nada lo vamos a pasar limpio vale una vez tenemos esto aquí empieza un poco la controversia del Blender porque ahora mismo para pasar esto a limpio en Blender hay una cosa que se llama Quadrimesh Quadrimesh o ese es el bueno Quadriflow Quadriflow o Quadrimesh no sé sí Quadriflow vale y Quadriflow para poder usarlo primero hay que activar en preferencias diferencias interface el developer extras si no no va a salir porque está como medio implementado no sé si está implementado del todo o simplemente no lo tienen visible por algo entonces si no recuerdo mal con Shift Control Q no perdón con ah no eso era antes que lo quitaron de atajo con F3 vamos a buscar y ponemos aquí Quad Quadriflow aquí está le damos y entonces esto nos va a pasar esta geometría en Remesh nos la va a pasar a Quads para que sea como limpia vale con entonces otra vez ya activé ¿cómo sacaste ese de Quadriflux? al final ya activé lo del F4 le di F3 y puse F3 si el F3 es el buscar si no tenéis buscar un F3 o del Flow Remesh claro y aquí podéis por ejemplo con 4.000 yo creo que van a ser pocos polis esto es ir probando voy a ponerle 10.000 polis 2.3 voy a decir que es muy normal y que preserve las cosas afiladas a ver qué hace le damos ok salvaje antes ¿qué pasa? que hay no mindfall uy dice que hay algo que está sin cerrar a ver si no la han liado vaya por Dios y si te vas a modo editar sí es raro sí vamos en edit y voy a mirar si tengo algo abierto select Odin creo que es la parte de la nariz que se te hizo ante una especie de isla ¿de isla? sí al proyectar pues quedó la nariz como como cacho aparte ah sí vale a ver si lo encuentro ah sí sí mira aquí hay algo no esto es no no esto no es esto esto es una nariz es como es como que aquí hay uno sí aquí hay como algo lo ves esto es algo de roña que me debe dejar esto que es aquí hay una arista loca no sé qué es esto voy a borrarlo a ver si ahora sí y eso te está dando problemas joder vale el quadriflow creo que hay que hacerlo en no jet mode ¿vale? no creo que en school no va creo o si va sí sí que va mira ahora sí que va vale ¿veis? esto es un poco patata ha soltado los perros porque lo ha visto tan tan mal el quadriflow que ha soltado los perros sí el del perro ¿quién es el del perro? por favor ¿tú eres el del perro? joder yo estoy haciendo una tortilla pero no suena igual tío mira cómo chufla ¿cómo era lo de mutear dosis? mira que lo he hecho antes ¿eh? en participantes no en a ver me lo habéis dicho antes pero no me acuerdo a ver bueno entonces ya se han calmado vale vale no me sueltéis a los perros por el quadriflow vamos a intentarlo con más polígonos f3 en vez de 10.000 es que veis es muy chungo voy a ponerle 20.000 pero es que aún así un poco mejor pero es a lo mejor con más polígonos podría pasar si solo tenéis el quadriflow pues hacerlo así con más polígonos y ya está si queréis probar otra cosa os he pasado el addon de voy un momento al modo normal y aquí el menú de la N os he pasado el addon del quadrimes ¿vale? este lo malo es que es de pago y además es de pago en el rollo de que se calcula fuera de Blender con lo cual no lo puedes distribuir gratuitamente así que así que hay que comprarlo pero hay una versión trial ¿vale? os he dejado el addon y esto es el addon igual que antes F4 preferencias addons vais a instalar y instaláis el que se llama quadrimes este es el de cibras tal cual o sea he probado hacerlo en cibras porque esa es otra opción pasa que bueno si tienes cibras puedes hacer un goceta le das al botón vamos a hacer aquí el experimento del Megamix se espera que se me abra cibras aquí claro trampa ya pero es salir de Blender entonces no hace menos gracia ¿vale? ¡Uuuuuh! vale pero uno y aquí podéis hacer activando la simetría con la X un citarremesser que lo hace bastante bien darle otra vez a goceta y usar esto como nuestra base ¿cuánto policón tiene a5? lo he dejado lo he dejado en 5 por defecto pero bueno como esta es otra opción ¿vale? pero como lo quiero hacer en Blender vamos a usar el QuadriFlow que podéis poner la versión trial y ya está son 15 días entonces ¿qué precio tiene? 100 euros 100 dólares es que se han pasado o sea si fuese no sé 20 30 40 los 100 es un citarremesser yo creo que lo ha robado yo no sé se puede pasar receta brush y hacerlo y regresarlo sí sí pero bueno un momentillo a mí no me sale la pestaña esa a ver si no he instalado bien el add-on QuadriMesh tienes que instalar el add-on de QuadriMesh y tienes que estar en 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 layout normal no no es culpa ¿vale? para que salgan aquí todas las opciones o va a ser que eso claro vale aquí pues igual que en citarremesser voy a ponerle simetría en X y creo que ya a ver no hay ninguna otra opción así interesante no le voy a dar a sí bueno 5000 vamos a ver si con 5000 que creo que es justo el mismo número que pone Fibras el 5 le voy a dar a Remess entonces cuando le dais a Remess os sale lo de os saldrá una ventana de tenéis que activar la versión trial y tenéis que confirmar vuestro email yo como ya lo he hecho antes pues ya me lo he hecho y oh sorpresa lo hace igual que en Fibras vaya entonces ¿con cuántos polígonos te lo hizo? no he dejado entonces nada le das a Remess aquí en el QuadriMesh y te lo hace exactamente igual que en Fibras aquí lo malo es que no podemos usar días de topología pero tú me dejas usarlo hasta que me piden no sé qué me piden mi Centrial tienes que irte a la web perdón que no la he compartido bueno la web la podéis ver creo que si vamos al lado aquí y simplemente en la web tienes que meter tu mail y confirmarlo y ya está esto es QuadriMesh si veis ahí no tiene aquí botón de ayuda espera que os paso la web no pasa nada QuadriMesh os la voy a dejar en hay una versión no comercial por 59 dólares ¿sí? pero eso es en un ordenador ¿no? creo Perpetual Indie no en conversión ah pues mira 59 dólares me lo pienso pero 100 ya pero no comercial a mí no me vale porque yo vendo los cursos estoy jodido no claro vale mira lo voy a dejar en directo a recursos esa es la web del QuadriMesh le dais a aquí está la web aquí y con te vas a QuadriMesh para Blender 16 dólares por 3 meses comercial pero al mes ¿no? sí sí claro que no voy a estar pagando bajos al mes no no si vas mira si vas allí al enlace al lado la derecha abajo abajo ahí y veras las opciones para Blender Perpetual Indie 3 meses 16 dólares pero como 3 pero esto es una suscripción luego me van a cobrar cada 3 meses cada 3 meses 16 dólares si lo quieres usar de uso comercial para vender o para hacer para un uso no comercial de estudiante me ha gastado 700 euros en el Cibras me lo llevo a Cibras hago un cita de remeser y vuelvo creo que tardo más o menos lo mismo ya pero bueno pero sí si no pues es otra opción sí bueno si le has adorado a Trial aquí tenéis que poner vuestro mail lo confirmáis y ya os dejo usar el programa por eso digo que como va externo a Blender pues un poco de rabia eso vale ahora tenemos nuestra geometría ¿no crees que Blender lo saque después? algo así es que está al cuadril remes ese pero el cuadriflo pero es que no ya he visto que no es lo mismo ni de lejos yo creo que a lo mejor he detallado más de lo que debería en remes ¿vale? porque he perdido mucho detalle aquí lo que estaría bien es tener las proyecciones que tiene Cibras que no las tiene proyecciones geométricas claro entonces a ver si me ocurre voy a salvar porque esto puede ser se me ocurre voy a hacer control Z hacer un duplicado de esto ¿vale? meterle un cita remes un remes de estos a a la copia y usar el modificador de Skin Wrap a ver si así recuperamos el detalle pero eso es un rollo pero bueno ya tenemos dos la limpia y la sucia ¿no? si en la sucia o sea si en la limpia que es esta ¿no? a ver Word Frame pulsamos el modificador de Skin Wrap a ver si no en plasión ¿vale? le decimos que utilice aquí yo doy la E y selecciono el otro objeto ¿vale? voy a ocultarlo para no volverme loco y que proyecte el detalle quiero proyectar en negativo y en positivo a ver no no lo hace muy allá porque tengo pocos tengo pocos geometrías ya quedó ya lo puedo usar pero sí y además hace cruces aquí un poco raras ese vértice se va para allá a lo mejor si relajo ese vértice no quiero complicarlo con esto ¿vale? olvidar olvidar esto se podría conservar el detalle pero es es muy tedioso lo suyo sería que tuviese proyecciones como en cibras que le deis al project buscáis el detalle del objeto que tienes y lo proyectes pero bueno como no se puede pues pues no liarla más vamos a hacerlo así vale entonces ahora tenemos como una malla más limpia digamos con pocos polígonos entre comillas en la que ya podemos empezar a trabajar con sus divisiones voy a volver al modo school ¿vale? entonces lo bueno de esto es que con sus divisiones no tienes que meter tanta densidad poligonal para meter detalle y aparte es más limpio podemos ir poco a poco dime dice Álvaro que podrías probar el chingraf en el método por las normales y la segunda opción en offside sí Álvaro lo que pasa si lo estaba haciendo más o menos bien lo que pasa es que tenía poca densidad el este tendría que subdividir ah perdona era EU es otro sí pero es por la densidad si subdivido el modelo seguro que pero lo que me fastidia es que no hay un botón de proyecto y ya está que no quiero estar metiendo un modificador para una proyección ¿vale? claro eso no es una queja que ya un grito al aire eh me cago para allá eh vale vamos a seguir esculpiendo eh voy aquí a Sculp lo bueno es que ahora tenemos esta malla limpita y si ahora hacemos metemos el modificador de multiresolución que no es lo mismo que el que el subdivision surface o sea si es lo mismo pero este está pensado para Sculp de hecho si en modo Sculp pulsamos control 1 2 3 4 que sería el subdivision 1 2 3 4 que es el control 1 nos va a meter directamente el multires no te mete el subdivision surface si estuviéramos en en ojermode ¿sí? horriblemente lento yo no sé como ¿en qué va lento? pues no usar no usar remesser usar esto tal cual hasta que dobarro no meta eh la la optimización que está haciendo el modo Sculp esto es la solución ideal pero de todas formas tampoco es muy buena idea usar remess y cada vez más pequeño cada vez más pequeño o sea igual que en Z no usar dynamics constantemente y más resolución o sea que he visto dynamics del tope que son 1500 creo no es la idea la idea es solo volúmenes y como tenga los volúmenes trabajar limpio en este método ¿por qué en este método? porque ahora estamos en nivel 0 voy a poner aquí los quickframes para que lo veáis nivel 1 y aquí ya podemos empezar a trabajar de forma limpia ¿vale? voy a quitar quickframes y aquí ya podríamos eh empezar a esculpir aquí por ejemplo vamos a marcar un poquito más esto entonces todo el detalle que vamos haciendo si yo hago aquí un detalle muy bruto y subo un nivel de subdivisión con el subdivide digamos que conservo el detalle de abajo y puedo moverme arriba y abajo y por ejemplo si quiero suavizar esto de forma muy agresiva puedo ir a nivel más bajo suavizar y subir entonces me voy a conservar bastante mejor el detalle por ejemplo si yo vamos a hacer un ejemplo más radical si voy a subir esto tres veces ¿vale? y si yo ahora cojo el mover y muevo esto no es lo mismo que si yo me voy abajo me doy al mover y subo ¿ves la diferencia? de suavizado esto queda suave y esto queda muy duro porque estoy haciendo un mover con mucha densidad polígonal en cambio aquí como lo estoy haciendo con menos polígonos y luego se proyecta el detalle hacia arriba queda más suave entonces con eso vamos a conseguir siempre formas más suaves incluso si ahora vamos a un nivel más bajo quisiéramos mover algo más agresivo de nuestra calabaza los ojos o aquí hacer un pinch por ejemplo a ver si esto hace un pinch si ahora subimos es que está en nivel 2 tiene que haberlo hecho en menos todavía en nivel 1 a ver aquí cuantos menos polígonos uses a la vez es más controlable ¿no? o sea al final menos polígonos es más control y luego el detalle al subir pues va a ser más suavizado ¿ves? te conserva el detalle entonces lo bueno además es que te obligas a ir poco a poco para empezar aquí con niveles de subición más bajitos y ir subiendo entonces te vas marcando un poco lo que quieres esculpir esto lo quiero un poco más afuera esto con el el browser aquí con control también aquí a lo mejor también para hacer esto un poco más duro esto le marcamos el volumen que habíamos más o menos marcado en el rimesh aquí también durito esto esto hemos dicho que lo queríamos un poco así pero como ya tengo un detalle un pequeño volumen que me había marcado antes me es más fácil ahora seguir como las guías que nos habíamos puesto en realidad a ver yo estoy corriendo mucho y está quedando un poco pero la idea es ir poco a poco ¿no? no pensáis que las cosas súper bien hechas se hacen rápido eso no pasa siempre requiere mucho tiempo mucho tiempo sí que hay algún atajo para según qué cosas pero por lo general las cosas que vemos en Artist Station que están muy bien hechas tienen muchísimas horas detrás pasa que eso no lo sabes y muchas veces piensas que lo hacen y dices joder la gente lleva mucho tiempo lo hace súper rápido a ver hacen rápido ciertas cosas pero pero para llegar a un nivel alto pues dime hijo no puedo ahora no se puede hijo no se puede vamos a correr un poquito si no me van a empezar a matar aquí les he dicho una hora y no sé ni que hora es en cuántas horas en cuántas horas venga vale bueno pues seguir detallando así en niveles ¿vale? podéis ir marcando un poquito más alguna zona podemos aprovechar que tenemos ya más polígonos para por ejemplo con el clay este hacer algún agujerillo ¿vale? para así hacer como un poco más de detalle vamos a hacer un agujerillo y suavizar un poco ahora voy hijo incluso podéis romper la simetría ahora depende si vais a hacer la textura simétrica o no o si vais a usar esto para imprimir pues no lo hagáis simétrico evidentemente o después de hacer agujerillo se puede repasar un poco con el drawsar también para endurecer aquí o incluso con el pinch si lo queréis hacer así como creo que el pinch tiene poca fuerza así así sí lo tenía flojito el pinch y yo no está funcionando esto es que le queda así un rollo un poquito más estilizado con el pinch este un poco más agresivo podemos ahí marcar ¿veis cómo se va limpiando? Sí y de la misma forma podemos hacer protuberancias ¿no? en la en la malla por ejemplo las calabazas tienen más entre comillas verrugas ¿no? que hay que sí ah sí esto a lo mejor con el con el blupe este a ver ¿qué tal? a lo mejor se puede hacer con esto blup 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 ese es el ruido que hace el pintel ¿vale? y bueno eso ir suavizando y ir añadiendo detallitos ahora os enseño con más detalle la otra que he hecho esta mañana un poco más con más calma tampoco es que sea yo lo puedo volver a hacer de cero porque no me gustó como se quedó claro bueno a mí la segunda me está quedando peor que la primera porque la primera lo he hecho ahí como a mi rollo sin contarle nada a nadie pero bueno y luego aparte podríamos añadir un como cuando tengáis toda la forma y tengáis ya todo yo si veis estoy cambiando aquí los detajos los pinceles tengo el 1 2 3 4 5 6 simplemente botón derecho añadir a change shortcut o add shortcut y le pones el atajo que quieras de hecho tengo los mismos que en fibras para si le doy al 3 en fibras pues que sea más o menos el mismo pincel que en blender entonces me lo pongo un poco así bueno dime perdona y para las ramas es con la misma geometría o sea sale de la misma calabaza ahora lo enseño rápido cargaré la otra escena y lo enseño porque es súper sencilla vale cuidado que aquí me he pasado vale entonces yo lo que le hice a la otra calabaza también es irme al lo malo que en blender no hay capas entonces ir salvando los archivos no sé que tenéis que volver atrás lo que le hice a la otra calabaza fue ir a mesh filter y aquí un mesh un mesh filter que se llama random cuando clicas y arrastras como ruido vale pues lo puse así un poco bestia y luego puse un mesh filter de suavizado si no recuerdo mal vamos a suavizar un poco y queda ahí un poco porosidad ¿no? y luego creo que el filtro de sharpen no está mal que en dureza y todo un poco bueno creo que me he cargado bueno algo queda algo de ruido queda vale algo así incluso lo bueno de esto es que si yo voy a ver el modo o sea de esto me refiero de trabajar con con subdivisiones y me voy al modo normal vamos a tener nuestra calabaza con su división más baja aquí podemos ver el visor estoy viendo la que es o estoy viendo la copia esta no esta es la mala ¿no? ¿quién me manda a mí a hacer una mala? esta es la mala afuera buena vale sí aquí puedo ver en el en el una cosa es lo que voy a hacer en el school y otra en el visor ¿no? esto es el visor o sea en el modo normal lo bueno de trabajar con un nivel de subdivisión que ahora por ejemplo podríamos crear un latís para deformar esto de una forma más agresiva ¿no? latís en blender si habéis usado el max es como el fdd y en blender es shift a puedes crear aquí un latís que es una caja que no veis porque está justo detrás de la calabaza voy a hacer la más grande ah no porque está aquí arriba que me ha dejado el 3 de cursor arriba y se cree ahí voy a hacer al g para dejarlo en el centro voy a hacer que esto más o menos englobe la calabaza ¿vale? un poquito más este no pasa nada porque lo escaleicen en el jimmodel ¿vale? es así y si ahora podemos metemos el modificador de latís por encima del multirres ¿vale? para que actúe antes que el multirres le decimos que el latís que queremos usar es este podemos entrar en edit mode en el latís y uy hostia que tengo el control de Z lo voy a desactivar ¿veis? para esculpir está bien pero cuando cambiéis a modelar queréis manejarlo como siempre entonces ahora podemos seleccionar por ejemplo estos dos puntos voy a quitar el proporcional y voy a poner que esto se vea por favor así o desactivarlo para que vaya rapidito ¿vale? podemos hacer como deformaciones muy agresivas aquí las opciones del latís podemos meter más cortes que nunca es el bueno este pues vale este y esto lo quiero más así ok padre esto lo quiero más así esto vale entonces está muy guay porque si vamos a nuestra calabaza y activamos el modificador y subimos el nivel de todo el detalle nos lo va a preservar simplemente lo estamos deformando pero a través de otra caja creo que ya lo habías usado el rifle ¿verdad? sí puede ser el latís es muy útil de hecho yo no lo hago a mano porque hacerla a mano habéis visto que es un rollo hay un addon que es el easy latís no lo tengo luego lo busco y lo pongo en recursos y simplemente voy a borrar esto simplemente con botón derecho crear latís y ya te lo ponen todo solo te crea la caja con el tamaño y te enlaza el modificador y simplemente ya te pones ya puedes tocar el latís no tienes que estar creando la caja ajustándola no sé qué es como botón derecho darle y ya está lo busco y lo coloco ahí vale gracias voy a borrar esto para enseñaroslo y las ramas yo las hice con un un path de estos aquí en shift a curvas path nos nos crea aquí una curvita que si entramos en edit mode pues es una curvita que puedes deformar me gusta más esta que shift a curve bezier porque los bezier tienen las tiradoras estos de bezier que más o menos funcionan igual lo único que tienen aquí tiradores entonces a mí esto pues según qué cosa me vuelve muy loco entonces prefiero usar estas las path las opciones son igual funcionan exactamente igual lo único que uno no tiene tiradores uno se encuentro shift a en object mode y en modo normal curva sí aquí curva path es que tengo muchas cosas listo pues las opciones de las curvas aquí podemos aumentar en geometry si no recuerdo mal es que han cambiado el orden de todo bueno y si buscas por dip aquí bebe el dip puedes subirlo y tienes como grosor ¿vale? en este caso las ramas son muy sencillas no tienen formas raras así que con una forma redondeada te sirve pues esto ok es como si hicieras un cilindro ¿no? sí entonces ahora entro en edit y esto pues digo venga pues la pata va por ahí esto va por aquí ahora bueno vale pues te colocas aquí como la patita ¿vale? a ver si el teclado aguanta y para tocar la escala de esto pues lo normal sería usar la S pero no me pregunte por qué no funciona la S es con alt S podéis tocar el grosor de vuestra curva no funciona la S pero funciona el alt S como si fuese la escala la escala normal del propio vértice ¿no ves? o sea hay un por ahí hay una movida con sí hay conflicto de claro hay muchos hay muchos que dicen joder ¿y por qué la S no vale? sí sí más concretado a la hora de cuando para modificar esto espera es que tengo que mutear es un vértice pero no es un vértice no es un vértice es una serie de vértices claro entonces por eso se ha dejado al desee así lo entendí sí yo también lo que pasa es que es raro ¿y cómo se le aumenta el número de vértices de puntitos? pues esto puedes hacer un extrude con la E como si estuviese con un extrude de polígonos o si seleccionas dos vértices botón derecho su device igual que en claro yo su device lo tengo en un atajo ¿con cuál? al D ah y al D no eso es solo para estaría bien que lo metieran en esto porque al final es un poco lo mismo pero si no no deja al D haces un extrude y ya está o un su device y ya le das la forma que quieras y aquí con al D eso pues lo ajustas ok vale esto para mi gusto tiene mucho polígono entonces yo lo que suelo hacer es aquí en resolución bajarlo a ver y arriba del todo que tiene también resolución bajarlo vale como siempre os digo pocos polígonos más control entonces a ver vale entonces esto nada sería colocarlo incluso puedes usar el proportional con la O y colocarlo aquí lo vemos ahí lo colocas vale más o menos y yo lo que hice para el que hice esta mañana pues coloqué esto aquí y más o menos intenté llevar esta forma ahora vamos a ponerlo esto recto escalar todo y para colocar una cámara en esa perspectiva no has utilizado el addon f spike no sé cuál es qué es lo que hace pues ese te coloca viene muy bien para para arquitectura ¿no? uuuh por eso no lo conozco por eso será bueno da igual de todas formas viene muy bien para colocar cámaras en perspectiva ¿vale? entonces esto es una figura digamos que es no se sabe cuánto mide de ancho de alto y de largo pero bien te viene este addon para ubicar la cámara en una perspectiva concreta ¿vale? supongamos que está que es una es una escena que tiene vamos a poner 20 metros de fondo y 20 metros de ancho ¿vale? y la calabaza mide 10 ¿vale? entonces te da las opciones precisas y necesarias para poder ubicar la cámara ¿vale? ya te la deja cuadradita para poderla tener y tirar un render luego ya tú eres el que coge y pone frontal arriba todo lo que has estado haciendo ah ah pues por estar en mi estado tiene buena pinta sí a ver si encuentro el link y os lo paso es que es gratuito eso también ¿eh? es gratuito eso sí correcto perfecto vale voy a ver si encuentro estoy haciendo ahora voy a ver si lo pillo y os lo paso ¿vale? vale yo creo que encontré el link en 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 el discord déjame mirar vale esto vamos a terminar de colocarlo así un poco de aquella manera bueno esto como todo cuanto más amor le deis a esto pues mejor queda ¿no? claro lo que sí podéis hacer si acabáis de meter una pieza aquí un momento lo es cool porque a lo mejor es interesante integrar un poquito más esta pieza voy a a ver vamos a esculpir esto destruir la claveza así darle como un poco de sentido y aquí hundir un poquito y sacar un poquito a ver con qué pincel estoy aquí me he equivocado vale con el estándar a lo mejor venga ahora aquí con un poco de bulto visualizado a ver como para que esté ahí como más integrado ¿no? poner una pieza ahí contra otra y súper dura es como que queda ahí muy 3D era muy raro a lo mejor me pasa un poco pero bueno esto bajamos el nivel de school visualizamos ahí más fuerte y subimos vale vamos otra vez al layout y así queda un poquito más integrado ¿qué más? vale todo lo que es el tema de de iluminación bueno esto si veis que ha quedado muy poligonal no pasa nada lo podéis poner ya con modo school vamos a modo school vale antes que se olvide es un path vale esto no se puede esculpir tal cual hay que convertirlo antes vale cuando os aseguréis de que os gusta vais a object convert to y le dais a mes entonces lo convertís en mes y ahora ya sí podéis entrar en modo school y darle control 1 por ejemplo y ya empieza a meter multirres pues habrá un momento que con multirres 3 podemos empezar a hacer un poquillo lo que son las betas de madera y desactiva la simetría porque esto lo que tan nuevo es simétrico a ver a lo mejor nos falta un poquito más de resolución entonces podríamos empezar aquí a que agresivo es el smooth una cosa que he intentado hacer es meter los pinceles de orf creo que lo he dicho antes en 2.9 pero no han funcionado me da un poco de rabia porque estoy muy acostumbrado a usarlos en Z y ahora los echo un poco de menos pero bueno esto más flojito mejor un poquito más fuerte podríamos darle aquí como unas betillas a la madera para darle un poco de gracia vamos a que no sea un tubo sacarlo aquí un poco de la forma de tubo vale como siempre os digo con más calma y haciéndolo ahí más tranquilamente incluso también podemos sacarle con el graph algún piquito con el control como tiene ahí que tiene como unos pinchos y si quedan muy redonditos pues a lo mejor con el pinch se pueden ahí aplastar un poquito más si queden más agresivos vale como veis cuando me estoy moviendo Blender pone el modo de su división más bajo esto lo hace pues para que vaya más fluido Zibras también lo hace cuando llega a cierta cantidad de polígonos lo hace se puede desactivar si no recuerdo mal en Options y quitar el Fast Navigate entonces ahora siempre se ve a tope de polis cuidaos si tenéis muchas subdivisiones y os va lento pues mejor activarlo vale no pasa nada porque simplemente cuando se mueve traéis un poco la vista del esculpido pero bueno cuando soltáis lo volvéis a ver entonces podemos hacer aquí todos los pinchitos cuando le doy remesh a la ¿cómo remesh? ¿estás haciendo remesh ahora? a esa varita se rompe ¿por qué tenía que hacer para darle? vale el remesh se rompe porque tienes agujeros vale tendrías que seleccionar esto con alt click y darle a F y aquí creo que tenemos otro agujerito por eso yo no he hecho remesh porque la forma o sea remesh está bien para dar volúmenes pero si has conseguido el volumen de otra forma en este caso con una curva no pases por remesh ¿qué le hago entonces? pues simplemente entras en en Sculpt y le haces control 1 o metes el modificador de multirres y ya puedes multirres vale luego para el tema de iluminación y demás bueno voy a cargar la escena que yo tenía esta mañana porque todo eso lo vamos a ver con albarro no sé si sigue así sigue así aquí creo que es 3-4 vale esta es la que he hecho esta mañana vamos a verla aquí a modo render yo soy un poco zote con los materiales procedurales y todo esto eso yo lo dejo todo en manos de Álvaro y la iluminación igual pues hay 4 luces locas y ya está pero en el siguiente directo lo que vamos a hacer es iluminarlo bien no como ahora configurar un shader para la calabaza que mole de verdad no es esto que he puesto yo y nada también hemos pensado en hacer pues como un un suelo esto es una prueba rápida vale pero queremos hacer un suelo que justo donde salgan las raíces del suelo porque en el concepto es como que las raíces salen del suelo y la calabaza salen dando pues esto es una prueba muy muy rápida ni fea dime esto lo hiciste con el lado en el fractur no si esto está con el fractur no sé cómo lo va a hacer Álvaro pero creo que también con fractur pero vamos a simular como que las piedras se levantan justo donde han levantado las patas en la calabaza vale estoy echando aquí marrones Álvaro pero cuando no dice nada pues será que entonces sí en el siguiente directo vamos a hacer eso vamos a terminar la composición de este modelo vamos a hacer un material así muy interesante para render y más adelante si nos animamos pues podemos hacer la retopología los bakes y demás pero bueno en la siguiente clase para variar un poco y en vez de hacer parte de videojuegos hacer más parte de render que Álvaro nos explique un poquito cómo iluminar porque al final la iluminación que hagamos aquí nos va a valer también para cuando hagamos el modelo de videojuego no pasa nada a lo mejor hay cosas que no se pueden aprovechar con el material porque el material lo vamos a hacer para render pero tú puedes enseñar tu render bonito y luego aparte tu modelo para juego vale entonces para abarcar un poquito todo y yo creo que si nos animamos podemos mirar y imprimir la calabaza ¿el qué? ¿qué? una sugerencia por ejemplo para el diorama ¿no? para el diorama la plataforma no es sugerencia ¿vale? no es más que una... está la forma en la que... para... sí vale no sé una parte de una cerca de madera ¿no? dos dos soportes y un par de un par de travesaños y una y una horca ¿no? desde la parte de atrás para amueblar un poco para darle un poco de respaldo a esta calabaza tan tan bestial ¿no? sí vale desde atrás un par de travesaños y dos dos largueros para que hagan un poquito como si fuese de una cerca ¿no? de un cerca de un... eso sí lo hago para no invertir mucho tiempo en unos directos y hacer más cosas lo puedo hacer me parece guay lo puedo hacer me grabo yo haciéndolo y lo subo a otros de plus y ya está ¿vale? y dejo ahí los vídeos para no estar gastando un directo en otra vez esculpir en Blender sino darle como variedad a todo está guay la idea sí bueno hay un montón de variantes ¿no? no sé que me huele más yo qué sé una calabaza en un huerto ¿no? y tal y ver de dónde sale la calabaza no más que claro también el ángulo que ha puesto Dani es eso que es como que se ve como agarras de suelo y sale y tal pues que sale corriendo por ti pero sí que se puede poner de fondo pues lo que tú dices ahí las maderitas por detrás y demás vale sí me parece bien sí como un diorama y otra venga vale está guay vale guay pues me alegro nada yo ya el siguiente apunte fspy.io india Oscar ¿vale? fspy fostrot sierra papa yankee pero qué es esto que me estás diciendo la web la web donde encontrar el adorn como he comentado antes pues lo puedes poner por escrito en el directo de recursos vaya nombre lo he puesto lo he puesto en recursos no me deja pero hay un apunte hecho de Andrew Price de antaño antaño vale si encuentro más info la voy colgando en el discord vale perfecto dime voy a preguntar el curso de animación que estabais diciendo ese ¿cuándo más o menos va a salir? ¿cuánto va a costar? más o menos pues el precio no lo sé porque lo tengo que acordar con Ángel no creo que sea es un curso de iniciación no creo que sea especialmente caro imagino que estará te lo voy a decir pero a lo mejor luego no sé en 20 y algo como como el que acabamos de sacar es que se me olvidan las cosas acabamos de sacar un curso con Ramón Paco de Sustan Designer ¿vale? lo voy a enseñar aquí rápidamente sí parece muy interesante la verdad es que hacer las texturas con Sustan Designer es una pasada porque en Designer porque es no destructivo y pues hacer cosas muy buenas entonces a ver aquí en cursos vale el de Designer es este me imagino que tendrá un precio parecido a este serán 23,98 casi seguro a menos que Ángel quiera otro precio como es su curso pues que lo ponga cualquiera yo es el que lo recomiendo pero me imagino que el que acabamos de poner nuevo es este ¿vale? en este curso Ramón va a hacer cuatro o cinco texturas totalmente procedurales para que veáis lo fácil que es una vez tienes la textura con cuatro clics si te la configuras bien tienes otra cosa totalmente diferente y no es destructivo puedes cambiar los ladrillos a otro dibujo y todos los detalles y todo se conserva además me mola el curso mucho de Ramón porque es eso como yo los cursos que estoy intentando poner en la plataforma son no el típico curso que sigue los pasos y consigues un resultado y no te has enterado bien que has hecho sino que él va explicando bien que hace cada nodo más o menos para qué sirven qué combinaciones hay el porqué de las cosas ¿vale? entonces ese es el tipo de cursos que me gusta tener y el de animación que está haciendo Ángel Cornejo pues creo que va a hacer los 12 principios de la animación y puso si no recuerdo mal en en Work in Progress alguien le preguntó en el canal de Work in Progress y puso la lista de lo que de todo lo que va a hacer parecía bastante interesante pero será un curso de iniciación ¿vale? no va a ser aquí entonces si vemos que funciona pues ya le pedimos uno un poco más más avanzado animar es muy difícil yo creo que es bastante más difícil que moderno pero eso ya era estamos hablando de aquí a unos meses ¿no? él dijo que iba a tardar más o menos un mes o dos meses pero no lo sé a lo mejor se le junta las fiestas o pasa lo que sea o sea no contaría con un mes pero bueno no creo que tarde seis meses ¿sabes? entre un mes y diez meses ¿saca como regalo de Navidad? si da tiempo ¿cómo regalo? hombre habrá que pagarle chaval joder Odin Juan Carlos preguntas en el chat ¿este directo a partir de cuándo va a estar disponible? ah pues voy a intentarlo subir como no he grabado en otra calidad lo estoy haciendo directamente con zoom error mío pues no sé voy a cenar acuesto al niño y lo subo si no está esta noche esta mañana ¿vale? y otra persona pregunta el curso de animación ¿también se vende Udemy? no Udemy no el problema con Udemy es que si yo vendo un curso de diez euros ellos me pagan uno y medio dos euros entonces están quedando con el 90% es una ruina no por eso monté mi plataforma aunque claro montar la plataforma conlleva pagar otras cosas pero bueno por lo menos es mi plataforma entonces por eso monté un poco mi plataforma y en Udemy ¿es que bueno que nos dices para no comprarlos ahí? ya bueno a ver ¿qué se va a hacer? si ya la compra ahí pues yo tengo que dar el mismo soporte este es en Udemy o no este es en Udemy ya me he comprometido pues me he comprometido por eso el curso avanzado no está en Udemy porque primero es un poco más caro porque claro están implicados tanto Dani como Álvar entonces si yo meto ese curso en Udemy que vale ahora 60 euros y Udemy me lo pone a 10 y encima me paga uno y medio ¿con qué pago yo? a Dani a unos chicles y ya está lo ponen como en 4 has hecho bien es terrible lo que da Udemy por otra parte es verdad que Udemy pues te da mucha más visibilidad no tienes que estar pagando un servidor de vídeo no tienes que estar pagando un alojamiento no tienes que estar pagando gente que te lleva la web pero bueno no lo voy a poner en Udemy que me estoy enrollando no lo voy a poner yo creo que está voy a poner digamos dejar el de texturizado el PR para publicidad porque de hecho yo conocí yo estoy en 3DF por eso y ahora lo estoy comprando en la página ah genial de eso se les ha hecho alguna estrategia sí yo empecé allí porque era como cuando no sabes pues tampoco te conoce nadie pues es como lo más fácil y visto que ya tenía más o menos comunidad y os invito que paséis por el Discord y que os conectéis en el hay una parte de la semana 3 de Modeon ahí estamos casi todos los días y no todos los días yo o los alumnos pues como ahora pero compartiendo todo en pantalla que es más divertido que solo verme a mí mientras trabajamos volvemos hablando y yo estoy ahí para resolver dudas y tal porque muchas veces a mí resolver dudas por texto pues lo intento aunque últimamente me cuesta mucho porque estoy bastante liado pero bueno estás ahí ayudándome pero cuando estoy trabajando y estoy hablando pues me es más fácil contestarte de voz y ya está entonces intento siempre estar ahí todas las noches y a veces por la mañana y cualquier duda pues la solviento me da igual o sea la duda no tiene que ser del curso pues sea de lo que quiera total ya estoy ahí te voy a decir no eso o bien el temario que dio el ángel de animación está en el canal de peticiones cursos ah en peticiones cursos sí lo he piñado lo he piñado gracias pues ahí está peticiones cursos yo sé que lo he visto porque lo estoy checando esta mañana dime dime perdona y ojalá cambien la forma de subir del rango en el discos porque yo estoy todos los días y apenas soy nivel 3 pero ¿dónde escribes? porque tienes que escribir en los canales de ayuda si te pones ahí en me lanzo claro y además que llevamos meses no pero es que a veces es como más reservado tienes a ver si quieres la camiseta te la tienes que ganar que no sé cuántas camisetas y luego además ¿dónde vives? porque me sale más caro pues me sale más caro enviarlas a México que lo que es la camiseta en sí que no me importa yo me compro me voy a mandarlas y las mando pero hombre no te vas a imprimir ahí en tu casa no no yo te la mando si consigues el nivel 15 y te mando la camiseta de hecho a México hemos mandado a Venezuela también a Argentina también y super super si no sé cómo está el ranking a ver cómo está el ranking quién está en primera posición bueno en primera posición estoy yo no porque yo gana más experiencia es porque escribo ahí y contesto todas las preguntas Sebas ahí va detrás mira pues todos los que están en nivel 15 que no son pocos 16 todos estos han llevado camiseta y los que están a partir del 20 creo que es camiseta y alfombrilla y aquí hay alguno que está a punto de llegar en el 15 y lo voy a apretar porque vamos a reiniciarlo dentro de poco de todas formas las temporadas duran a un año ¿vale? y no sé creo que en un año si con que más o menos todos los días un poquito ayudes a alguien es suficiente con ayudes oye me perdí un poquito me perdí un poquito subió Sebas un 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 adonde que se llama Simple Latif o qué es y para qué sirve sí es es esto que se ha explicado que le das a botón derecho créate Latif y automáticamente te apuntas por el Latif eso es y ya no tienes que hacer nada más claro bueno va así súper petado porque esto claro estamos aquí exactamente lo mismo pero con esta simplificación súper si se está súper más fácil sí súper fácil así es que el otro es un rollo es un poco más aburrido más rollo de poner pero esto es como botón derecho clic ya está vale ¿alguna duda más? pues no ¿no? nos ha parecido interesante el directo sí me ha encantado guay tío a ver el Skull de Blender todavía a ver yo no manejo el Skull de Blender como en Cibras porque evidentemente siempre uso Cibras pero creo que hay cosas o sea por ejemplo ahora puedo esculpir viendo este shader o sea eso en Cibras es imposible y puedes usar herramientas de modelado o salir del modo Skull y tal creo que va a ser interesante según qué cosas esculpirlas aquí o simplemente combinarlas ¿sabes? no encerrarse en solo un Soblend ¿sabes que estaría padre? que a lo mejor hicieras un en vivo utilizando todo el Workflow desde Blender ZBrush estoy preparando una serie de vídeos yo no quería hacer spoiler bueno miento eso que estás diciendo estoy preparando un vídeo de Workflow porque muchas veces los alumnos tienen duda de ¿y después del esculpido qué hago? ¿y después del no sé qué qué hago? ¿cómo va esto? yo en los aquí en otro de plus a ver si consigo tenéis un un directo que que hablo un poco sobre eso pero a ver creo que ese es este el de de Workflow de un Characel Artist o un Environment ¿vale? y hablamos sobre sobre todo eso un poco el orden de las cosas y que va después y tal este no está mal pero mira la monedita de José pero quiero hacer uno densito de hecho tengo el guión ya hecho y quiero hacer uno densito contándome necesariamente para que alguien que empieza se haga más o menos una idea mental de qué tengo que hacer después de qué no sea como claro lo mejor hacer un asset muy sencillo y llevarlo todo el proceso con este vamos a hacer todo el proceso con la clavaza yo te recomendaría que fueran vídeos cortos pero divididos en plan por la texturización la topología que sean cortos pero que sean varios vídeos o sea para cursos sí para directos no puedo hacer cortos que hago un directo pero los cursos sí que sobre todo los de iniciación son más cortos son máximo 20 minutos media hora como muchísimo eso los cursos ya lo tengo así algunos se me va un poco más pero intento que sean de 20 minutos los cursos que estoy añadiendo en O3D Plus no los puedo hacer así no los puedo hacer así porque hay procesos que llevan mucho tiempo y no puedo cortarlos y tampoco quiero acelerarlos no quiero acelerarlos porque no quiero hacer cursos de Tilelabs que de repente y ya está y aquí no he intentado entrar a nada sino que los cursos nuevos que estoy haciendo como ya no son de iniciación pues yo voy explicando un poco el proceso mental de por qué estoy haciendo las cosas pues voy a añadir esto aquí y aunque no vaya en Tilelabs porque no quiero que vaya rápido pero no estoy callado estoy diciendo vale pues yo creo que esto es así voy a probar esto ah pues no me funciona entonces quiero que sean como que los cursos nuevos sean como más realistas en el sentido de si a mí me encargaran hacer este asset ¿cómo lo haría? ¿y por qué lo haría? ¿y por qué haría esto así? o sea es un poco la dinámica que quiero llevar ahora con los cursos más avanzados entonces sí para los de iniciación vídeos cortos pero para los otros es que no puedo hacer los cortos o sea si quieren los parco pero bueno o sea se podrían partir y hay un corto ahí a saco y ya está no sé ok ok si lo dices por el progreso porque tú te veas un poquito y el día siguiente otro poquito se podrían partir o podrían mirar algún sistema de que te guarde el progreso el vídeo a lo mejor no sé ¿qué pasa? disculpa la pantalla que has enseñado antes que había esos vídeos eso sí esto es esto es la membresía nueva que estrenamos ayer ah vale que si tienes el curso de criaturas tendrás tres meses gratis te habrá llegado un correo y si no te puedes apuntar vale 9.99 al mes y la idea es bueno primero todos los directos este es en abierto porque es el primero de esta temporada y tal pero los directos suelen ser solo para para otras de plus vale hay bastante contenido entonces lo que quiero todos los meses es añadir más pues por ejemplo tengo un curso nuevo de crear un mimic no es el concurso del mimic es el concept pizodani pues lo voy a crear yo y lo voy a intentar crear ya no en plan iniciación sino en plan intentando hacerlo que quede mega bruto porque los cursos de iniciación como que te cohibes un poco pues claro te voy a explicar aquí unas cosas muy chungas porque están empezando pero ya los cursos avanzados ahí no hay piedad entonces los quiero hacer un poco más así por ejemplo ahora que viene una animación pues evidentemente no vamos a poner un curso de animación avanzado porque joder matamos a la pero pero sí empezar con uno de iniciación de animación y luego ya meter uno más complicado vale y esto la mayoría que es veo que es Zeta ¿no? o es Blender no hay de todo hay de todo por ejemplo yo que sé este es un repaso a UBIS porque la gente cuando yo veo que también hacemos votaciones en plan ¿qué queréis ver? o si veo que la gente tiene problemas con las UBIS y con el empaquetado digo pues vamos a hacer un exclusivo de esto y lo voy a explicar bien y voy a contar todas las cosas que se me han podido pasar en los cursos de iniciación o que son más avanzadas pues lo cuento lo cuento ahí este por ejemplo es de pintado estilizado son cuatro vídeos hemos hecho el primero entonces aquí va a haber un suelito vamos a hacer una estatua son como algunos son series de vídeos que a lo mejor el primero lo empiezo en directo por ejemplo en la actualización del BOM el BOM del curso etcétera pues lo estoy actualizando y lo estoy haciendo como más bestia pues a lo mejor el primero lo hago en directo y luego los otros pues para no hacer cuatro directos de actualización del BOM pues yo me grabo y lo voy subiendo ahí en la plataforma o luego tenemos pues eso un taller como el de hoy pues tenemos uno de Spitz School de Spitz School luego tenemos uno de iluminación estos vídeos creo que estos este este de retopología y este incluso el taller creo que lo tienes en YouTube gratuito porque como era la pandemia pues los hice en abierto para que lo pudiese ver todo el mundo o sea que si vas a mi canal de YouTube ves más o menos cómo van los directos no yo no lo tengo yo tengo de Udemy hace mucho que compré ah bueno pues puedes adquirirlo a 3D Plus y tienes acceso a todo esto y luego hay pues texturas en Z hay un poco de todo cuando tenga Ángel de animación pues seguramente haga directos también de animación para ir variando Álvaro suele ayudarnos con los directos eso el siguiente seguramente lo haga Álvaro y sea de de efectos en Blender de iluminación de de post pro de cosas así un poquito más avanzadillas o bueno también hay cosas más sencillas pero bueno vale vale perfecto pero si cosas que no me encajan en los cursos o son más difíciles pues lo voy haciendo aquí también el formato para mí es más fácil porque aquí vengo lo explico y ya está no tengo que estar editando mucho el vídeo ni repensándomelo mucho o sea sí me lo tengo que estudiar antes y mirarlo bien y pues esto este pues me lo he hecho esta mañana y lo explico ahora pero pero para mí es más fácil y creo que mola más porque también hablo con vosotros entonces me podéis preguntar no sé es otro rollo vale vale y el de criaturas veo que es Z ¿no? no es Blender no el de criaturas es el workflow completo es Z Blender es un curso avanzado los cursos avanzados ya no va de te voy a enseñar Blender te voy a enseñar Z es como no te voy a enseñar el workflow entonces es como todo lo que tienes que hacer qué programas paso yo para llegar al final independientemente el workflow definitivo no hay me encanta si vas a decir eso este es el de el de criaturas estilizadas yo digo lo de Z porque el de Z es de pago entonces tienes que con trials o tenerlo apañado o te falla hombre pues si eres estudiante tenlo apañado ya si ganas dinero con él pues págalo oye y un cursito de marmoset algo así también que vayan a dar marmosets hay un directo de bakes en marmoset en o3d plus ok y va a ser interesante porque hace unos bakes muy chulos y tiene unas opciones que ya quisiera sustanpainter y por ejemplo en el curso de criaturas se explica marmoset también ok Odin me pregunta me pregunta por ahí Katia que ella ya tiene el curso de criaturas y qué diferencia habría con la membresía pues el curso de criaturas hace muy quica diferencia esa pregunta es muy rara Katia pues ya has visto lo que es la membresía y otras cosas no es el curso de criaturas es pues el workflow para hacer una criatura estilizada y en los directos estos y en la membresía pues hay más más contenido muy bien o sea no no es lo mismo esto está estructurado en forma curso y la membresía pues es un poco más dinámico todo entonces este curso es bastante grandote el de criaturas como veis es de los más largos incluso el de criaturas tiene bueno tiene tiene blocking tiene retopología tiene niveles de detalle ve accesorizado incluso Álvaro nos hizo la parte de rig y nos hizo dos rig el el rig cabrón y el rig sencillito vale uno es con auto rig que es así como para gente que no quiere aprender a riggear y quiere posar el modelo porque claro no quieres presentar el modelo así con forma de T ¿no? quieres darle así un poquito el ray león claro claro el ray león y luego viene el rig complejo y luego además estamos añadiendo un poquito de animación que está haciendo Álvaro y por último nos falta subirlo que es la parte de presentación en ArtStation cómo presentarlo cómo subirlo cómo dejar la miniatura bonita y en la parte del rig bueno también tiene un rig que es customizado ¿vale? 100% pro hay un rig chungo si te quieres dedicar más a rig que está bien pero si no tienes el básico también en el curso este lo que tenemos es clases de Dani de diseño de personajes que Dani te enseña como lenguaje de formas cosas para hacer de varios interés simplificar exagerar no sé tiene como mucho contenido de alguien que hace concepar para que en la siguiente práctica que es libre hagas un poco tu diseño o sepas cómo mejorar un diseño de otra persona ¿vale? para que tu 3D sea mejor puedes potenciar el concept de alguien o hacerte tu propio más o menos diseño y luego la última práctica perdona la última práctica tiene unas correcciones en vivo ¿vale? cuando la terminas lo mandas y yo te hago feedback sobre tu personaje ¿vale? es como un poquito más avanzado yo preguntaba en qué orden hay que tomar los cursos más o menos para poder aprender pues eso depende en qué nivel estés tú en este momento si si vas muy fuerte con Blender pues pues a ver Blender puedes hacer Blender o Cibras da igual el orden pero los dos es interesante luego el de Substant Painter ¿vale? ok y y luego ya lo puedes hacer el de Criaturas a ver el de Criaturas lo puedes hacer en los anteriores el de Handpaint el problema que hay con ese curso es que me han cambiado la versión de Blender y han roto el pintado en Blender entonces hay mucho contenido en 27 ahí que no funcionan en 28 y no sé qué hacer con ese curso lo voy a actualizar en algún momento dado porque además justo cuando termine ese curso estuve dando clases bueno me estuvo dando clases un chico de Blizzard para mejorar el Handpaint ahora creo que lo haría mucho mejor y y me gustaría actualizar el curso no hacer uno nuevo sino la gente que ha comprado ese curso pues regalarle como una actualización grande igual que el curso Blender que lo hemos tirado completamente de 27 a 28 o 29 pues igual con el de con el de Handpaint rehacerlo completamente y meterle también estilizado en su Standpainter y cosas así siempre a un nivel básico pero bueno y ahora el de criaturas sin haber hecho el de fibras que utilices a ver el de criaturas tiene una pequeña parte de iniciación de fibras pero es es que los cursos avanzados van más al grano no es te voy a explicar hacer una máscara no vas a ver eso porque ya lo tienes que aprender en el anterior y tampoco quiero perder tiempo en explicar cosas que ya deberías saber entonces mejor hacer el de fibras primero y luego el avanzado porque prefiero invertir el tiempo en explicarte cosas nuevas más que en enseñarte a usar fibras sino en quiero enseñarte a hacer el workflow que es otra otra cosa es menos técnico y más artístico cierto pero bueno una preguntilla creo que has dicho que ibas a hacer la retopología en otro directo sí vale le digo porque es que no sé cómo enfrentarme con este modelo bueno con este modelo sencillo lo he cogido fácil la boca y luego el interior no sé no te preocupes creo que es más sencillo de lo que estás pensando ahora mismo quiero hacer el proceso completo lo vamos a para darle un poco de variedad creo que en el siguiente directo es más interesante que Álvaro haga aquí sus virgarías de render que siempre queda bonito e incluso una vez lo tienes en render pues se lo puedes subir a Artstation y ya mientras vas haciendo el low poly el bake y tal pero sí vamos a abarcar todo vamos a hacer retopo bakes empaquetado y texturizado estilizado vale genial y presentación en Artstation una pregunta digamos para alguien que use programas como tipo para hacer retopo como topo 1 incluso que lo haga en Maya este que viene ahorita el directo de la retopo de pronto también funciona sí las reglas de la retopo son validas para todos los programas retopo retopo es como si me dices que los has esculpido esto en fibra pues vale más o menos es igual te cambias herramientas un poco pero lo que es cómo tienes que hacer la retopo o los loops y demás es igual es que en mi caso de pronto yo visto que de hecho hay mucha gente que cree que los triángulos están mal pero yo he escuchado mucha gente que no que eso depende de donde los ponga uno entonces de pronto ese tipo de cosas otra vez la discusión de los triángulos yo no sé por qué la peña dice que los triángulos son malos a ver a mí la universidad me rompieron todo el tiempo la casa con eso pero no sé por qué insisten con eso a ver voy a contarlo otra vez siempre lo cuento pero en videojuegos se usan triángulos no hay tutía ¿por qué? porque no puede reducir de hecho vamos a buscar un ejemplo esto ya es un poco off topic no, no pasa nada por eso hacemos esto por eso Katia el curso de criaturas no te contesto esta cosa porque no es el directo a ver por folio no en colecciones colecciones ¿dónde estáis? esto lo tengo en creo que topology aquí vale a ver por ejemplo uno que se ve muy claramente cuando haces modelos para videojuegos es imposible pasar todo el detalle por ejemplo de una cara a la cabeza sin poner triángulos ¿ves? que no se puede o sea sí, sí puedes pero la densidad es mucho más elevada entonces tienes que reducir aquí tienes que reducir no te queda otra tienes que reducir los dedos pues a lo mejor tienes a lo mejor no depende o aquí hay que reducir con trees o aquí hay trees no pasa nada el problema es cuando los pones en sitios donde el personaje se dobla en el caso de los personajes si está en un sitio donde el personaje se dobla no tiene por qué pero es más probable que falle un poquito más al rig o sea peor si los pones en zonas duras no suele haber problema y cuando es un asset una piedra o así si hay triángulos es exactamente igual porque eso no se mueve entonces no pasa nada por poner triángulos solo que hay que saber un poco dónde se pueden poner y dónde no y que entonces es un poco lo que pasa lo que pasa es que la gente creo que dicen que no a los triángulos porque no funcionan bien con modificadores de suavizado cuando metes el modificador de su división o el mood o lo que sea hace pinzamientos entonces esos pinzamientos en render o en cine pues no molan pero en mediojuegos que no hay otra que pone triángulos no pasa nada y aún así en cine algún triángulo hay por ahí tampoco o sea que no es tan poco aquí como escrito en piedra ¿sabes? Vale, vale gracias ¿Algo más? Disculpa con el modelo de retopología es con el que se anima ¿verdad? Eso es Sí, porque si quisieras hacerlo con el de alta tendrías que hacer rig a un modelo de alta y el rig te odiaría para toda la tecnología iría muy lento además Sí, hay que hacer un modelo low poly que es el que es manejable para para un juego Pues yo los dejo muchas gracias Muy bien Yo creo que está todo ¿no? ¿Algo más? ¿Nos vamos? Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias a vosotros por venir Hasta luego Muchas gracias Gracias Voy a cerrar esto Ah, sí, sí Dale ¡Gracias! ¡Gracias!